Gracias. 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 Buenas tardes, abogado Rodrigo Ávila por SQM Nitratos S.A. Finalmente, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Gonzalo Aguirre Toro, representante de Sociedad Química Minera de Chile S.A., de SQM Salar S.A. y SQM Nitratos S.A. Su domicilio, por favor. Entrobador 4285 Las Córneas. Bien, recuerde la obligación de mantener siempre un domicilio a disposición del tribunal, sus abogados le pueden recordar esa obligación. Bien, antes de continuar entonces para efectos del orden, le voy a pedir, como ya tomaron las imágenes iniciales, muchas gracias, muy gentil. Todos tenemos la minuta que gentilmente el Ministerio Público nos hizo llegar, eso va a favorecer entonces la comprensión de la formalización de mejor manera. Y como ya se anunció, no es necesario, usted basta, señor fiscal, que haga referencia al cuadro comparativo con la tabla respectiva y se entiende incorporado sin necesidad de una extensa lectura. Muchas gracias, puede comenzar. Bien, señoría, en virtud de la facultad del artículo 129 del Código Procesal Penal, la Fiscalía ha solicitado a este tribunal una audiencia para formalizar la investigación en contra de las tres empresas ya individualizadas. Para efectos de esta formalización, en primer lugar, vamos a señalar que cuando refiramos al señor Longueira, nos referimos al señor Juan Pablo Longueira Montes, cuando refiramos al señor Contese es don Patricio Contese González, la sociedad es la Sociedad Química y Minera de Chile Sociedad Anónima, Nitratos es la empresa SQM Nitratos S.A., que es filial de la sociedad, Salar es SQM Salar S.A., filial de la sociedad, y las sociedades son conjuntamente todas las anteriores. Antecedentes generales de la intervención y rol del señor Longueira. El señor Longueira fue elegido Senador de la República con fecha 11 de diciembre de 2005 para desempeñarse como parlamentario por la octava circunscripción de la región metropolitana, Santiago Oriente, cargo que desempeñó desde el 11 de marzo de 2006 hasta el 17 de julio de 2011. Posteriormente, con fecha 18 de julio de 2011, por decreto 576 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Presidente de la República nombró al señor Longueira como Ministro de Economía, Fomento y Turismo, cargo que desempeñó hasta el 29 de abril de 2013. En su calidad de Ministro de Economía y en representación del Estado de Chile, le correspondió resolver las solicitudes formuladas por las empresas mineras para acogerse al régimen de invariabilidad tributaria previsto en los artículos 11-TER del Decreto Ley 600 de 1974 y las sucesivas leyes 20.026 del año 2005 y 20.469 del año 2010, suscribiendo con dichas empresas el respectivo contrato ley. Dos, de las fundaciones Web y Chile Justo. En el año 2006, el señor Longueira, mientras ejercía el cargo de Senador de la República, constituyó la Fundación Web, RUT 65.730.520-0 y Fundación Chile Justo, RUT 65.730.490-5, ambas con domicilio en calle Nueva Los Leones 0281, Providencia, Santiago. Con fecha 21 de agosto del año 2006, mediante decreto exento 2645 del Ministerio de Justicia, concedió personalidad jurídica la Fundación Web. Con igual fecha, mediante decreto exento 2646, se concedió personalidad jurídica la Fundación Chile Justo. Según consta en la Escritura Pública de Constitución de la Fundación Web, de fecha 27 de abril del año 2006, suscrita ante el notario público Julio García Encina, como asimismo, según consta en la Escritura Pública de Constitución de la Fundación Chile Justo, de la misma fecha, suscrita ante el mismo notario, el señor Longueira asumió la presidencia de ambas personas jurídicas, siendo miembros de ambos directorios el propio señor Longueira, su cónyuge, María Cecilia Brinkman Esteves, y sus hijos, Juan Pablo y José Tomás, ambos Longueira Brinkman. Tres de la intervención y rol del señor Contese. El señor Contese se desempeñó como gerente general de la sociedad y sus filiales Nitratos y Salar. La sociedad fue constituida por Escritura Pública otorgada el 17 de junio de 1968 ante Sergio Rodríguez Garcés, notario público de Santiago. El extracto de la escritura de Constitución y el decreto supremo que autorizó la existencia de la sociedad se publicaron en el Día Oficial 27.080 de 29 de junio de 1968. Conforme con los estatutos sociales actualmente vigentes, en virtud de su modificación y aprobación por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 29 de abril de 2010, la sociedad tiene como objeto específico, entre otros, realizar toda clase de actividades y negocios químicos o mineros, incluyendo aquellos relacionados con la investigación, exploración, extracción, producción, explotación, beneficio, adquisición, enajenación y comercio, según corresponda, de toda clase de bienes, derechos y sustancias minerales metálicas y no metálicas, y fósiles y elementos de cualquier clase o naturaleza que encuentre en o que obtenga de los mismos o de una o más concesiones o yacimientos en su estado natural o convertidas o transformadas en diferentes materias primas o productos elaborados o semilaborados. La sociedad tiene un directorio de ocho miembros que no duran tres años en sus funciones y pueden ser reelegidos indefinidamente. El directorio podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y para objetos especialmente determinados en otras personas. El directorio designará a un gerente general de la sociedad que estará premonido de todas las facultades y obligaciones propias de un factor de comercio y de aquellas otras que contemplen la ley o los mencionados estatutos, como asimismo las que le confiera expresamente el directorio. Dicho cargo de gerente general es incompatible con el de presidente, director, auditor o contador de la sociedad y fue ejercido por el imputado señor Contese entre marzo de 1990 y marzo de 2015. En su calidad de gerente general de la sociedad, el imputado señor Contese le fue conferido mandato o poder general de administración de esta que le permitía actuar en su nombre y representación para representar a la misma en Chile y en el extranjero en todos los actos, hechos y contratos que directa o indirectamente se encuentren relacionados con el giro de objeto social, incluyendo especialmente la facultad de concurrir ante autoridades del orden tributario con toda clase de presentaciones, solicitudes, declaraciones e incluso obligatorias. A su turno, SALAR, RUT 76626800-K, fue constituida por escritura pública otorgada el 31 de enero de 1986 ante Sergio Rodríguez Garcés, notario público de Santiago. El extracto de la escritura de constitución se publicó en el diario oficial el 8 de febrero de 1986. Conforme con los estatutos sociales, SALAR tiene como objeto específico, entre otros, explorar el SALAR de Atacama con el objeto de establecer las reservas de potasio y litio o de cualquier otra sustancia minera existente en dicho SALAR, evaluar la factibilidad económica de la explotación comercial de dichas sustancias y de sus subproductos, tales como cloruro de sodio y sulfato de sodio, y llevar a cabo la explotación, producción y comercialización de dichas sustancias y subproductos. Entre los años 2008 y 2015, SALAR contaba con un directorio de 5 miembros, entre los que se titulaba el imputado señor Contese, quien se desempeñaba como secretario del directorio y además de sentar el cargo de gerente general de SALAR, y estaba premunido de todas las facultades y obligaciones propias de un proceso de comercio y de aquellas otras que contempla la ley o los mencionados estatutos o que le fueran conferidas expresamente por el directorio. Dicho cargo fue ejercido por el imputado señor Contese entre junio de 1999 y marzo de 2015. En su calidad de gerente general de SALAR, el imputado señor Contese le fue conferido mandato a Poder General de Administración clase A, que le permitía actuar en nombre y representación de la sociedad para representar a la misma en Chile y en el extranjero en todos los actos, hechos y contratos que directa o indirectamente se encontrarán relacionados con el giro o objeto social de SALAR, incluyendo especialmente la facultad de concurrir ante autoridades del orden tributario con toda clase de presentaciones, solicitudes, declaraciones, incluso obligatorias. El domicilio de SALAR es calle El Trovador, 4285, Comuna de Las Condes, el mismo domicilio de la sociedad cuyo gerente general entre 1990 y 2015 también fue el señor Contese, funcionando ambas sociedades en las mismas dependencias físicas y con el mismo personal ejecutivo y administrativo. Por su parte, Nitratos fue constituida por la escritura pública otorgada el 21 de noviembre de 1990 ante don Juan Ricardo San Martín Urrejola, notario público de Santiago. El extracto de la escritura de Constitución se publicó en el Dereo Oficial número 33-828-26 de noviembre de 1990. Conforme con los estatutos sociales actualmente vigentes y en virtud de sus modificaciones, Nitratos tiene como objeto la realización o celebración de toda clase de hechos, actos y o contratos directos o indirectamente relacionados con la exploración, investigación y o explotación de una o más concesiones mineras propias o ajenas, con el propósito de producir, transformar y o comercializar uno o más de aquellas fertilizantes y demás sustancias minerales no metálicas o posibles, que sea posible extraer u obtener de esas u otras concesiones. Para tal objeto la sociedad, entre otros actos, podrá siempre y en todo momento construir, explotar y o administrar una o más instalaciones o plantas mineras propias o ajenas, constituir o participar como socia o accionista en otras diferentes sociedades ya constituidas o que se constituyen en el futuro con objeto similar o igual al propio y contraer, suscribir o celebrar todas aquellas obligaciones, contratos o acuerdos que sean directos o indirectamente convenientes o necesarios para el íntegro, adecuado y oportuno cumplimiento de sus objetivos sociales. Nitratos tiene un directorio de 5 miembros quienes duran 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. El directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad en un director o en una comisión de directores y para objetos especialmente determinados en otras personas. El directorio designará un gerente general de la sociedad que estará premonido de todas las facultades y obligaciones propias de un factor de comercio y de aquellas otras establecidas por la ley, por los estatutos o que el directorio expresamente le confiera. Dicho cargo de gerente general es incompatible con el de presidente, vicepresidente, auditor o contador de la sociedad y fue ejercido por el señor Contese entre el 19 de julio de 1999 y el 16 de marzo de 2015. En su calidad de gerente general de Nitratos, el imputado señor Contese, le fue conferido mandato o poder general de administración clase A que le permitía actuar en nombre y representación de Nitratos para representar a la misma en Chile y en el extranjero en todos los actos, hechos y contratos que directa o indirectamente se encuentran relacionados con el giro o objeto social de Nitratos, incluyendo especialmente la facultad de concurrir ante autoridades del orden tributario con toda clase de presentaciones, solicitudes, declaraciones e incluso obligatorias. El domicilio de Nitratos es calle El Trovador 4285, Las Condes, mismo domicilio de la sociedad, cuyo gerente general entre 1990 y 2015 también fue el señor Contese, funcionando ambas sociedades en las mismas dependencias físicas y con el mismo personal ejecutivo y administrativo. El señor Contese contaba con presupuestos de la sociedad para usar fondos discrecionales para el centro de costos de sus labores como gerente general de la sociedad y para realizar diversas donaciones a instituciones de beneficencia, educación, centro de estudio, fundaciones e instituciones criminales. Este centro de costos adscrito, adscrito y dependiente de la gerencia general, en adelante el centro de costos de la gerencia general, sitúa al señor Contese como responsable directo de distribuir y contabilizar en el mismo los fondos destinados, entre otros, al financiamiento de fundaciones relacionadas con el imputado señor Longueira, quien se encuentra formalizado por el delito de cohecho. Segundo, de los antecedentes relacionados con los delitos de cohecho reiterados. Antecedentes previos. El 16 de junio del año 2005 se publicó la ley 20.026 que creó un impuesto específico a la minería chilena, denominado Royalty, que grabó a las empresas mineras con una tasa máxima de un 4% sobre el volumen de ventas de la empresa, otorgando un periodo de invariabilidad tributaria de 12 años a las empresas mineras, nacionales o extranjeras, que optaran por este régimen impositivo. El 27 de febrero del año 2010, la zona central de Chile sufrió los efectos devastadores de un terremoto y tsunami. En marzo del mismo año, con el propósito de recaudar mayores recursos para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de ley, cuya tramitación culminó con la dictación de la ley 20.455, que contemplaba, entre otros aspectos, diversas modificaciones tributarias con el propósito de recaudación ya mencionado. Entre ellas, el aumento de la tasa Royalty a la gran minería chilena, aspecto del proyecto de ley que no prosperó por no contar con los acuerdos necesarios para su aprobación en el Congreso Nacional, ya que el proyecto en este punto establecía un aumento de la tasa impositiva variable entre un 3,5% hasta un 19,5% sobre el margen operacional, con un tope de un 9%, aumentando los años de invariabilidad tributaria en 8 años, lo que fue desestimado en su momento por la oposición, al estimar que la tasa era baja y el periodo de invariabilidad excesivo. De acuerdo a este proyecto, el aumento del Royalty no podría aplicarse a las mineras que ya hubieran optado por el régimen de invariabilidad tributaria previsto en la ley 20.026 del año 2005, a menos que tales empresas renunciaran a dicho régimen para someterse a una nueva tasa de impuestos. Para incentivar tal renuncia como ya se señaló, el proyecto contemplaba una extensión de 8 años adicionales de invariabilidad tributaria aplicable a empresas extranjeras y nacionales, con o sin convenios previamente suscritos, pero aplicable en todo caso solo a aquellas empresas nacionales sin convenios que hubiesen comenzado su explotación con posterioridad al 1 de diciembre del año 2004. Las sociedades que habían iniciado actividades de explotación minera con anterioridad a esa fecha no cumplían con este último requisito, de modo que no habrían podido optar por este beneficio tributario de haber sido aprobada la ley en los términos establecidos. Por lo que en definitiva se aprobó la ley 20.455, la llamada ley de reconstrucción, sin el acabete relativo al aumento del royalty. Como consecuencia de aquello, en el mes de agosto de 2010, el Ejecutivo insistió en el aumento del royalty enviando al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley exclusivamente destinado a aumentar el impuesto específico a la gran minería chilena, el que finalmente se aprobó y entró en vigencia como la ley número 20.469. Así, el proyecto de ley, considerando las objeciones de la oposición para su aprobación, aumentaba el impuesto actual a una tasa variable de entre un 5 y un 34,5% sobre el margen operacional minero, con un tope del 14%, con el propósito de aumentar la recaudación fiscal para financiar la reconstrucción. Igualmente, para incentivar lo anterior, el proyecto contemplaba una extensión de 6 años adicionales de invariabilidad tributaria, reduciendo así el plazo de extensión de la misma contemplado en el proyecto de ley anterior. Durante la fase de elaboración del mensaje que enviaría el Ejecutivo al Congreso Nacional con el nuevo proyecto de ley relativo al Royalty, se redactó una norma, artículo 5º transitorio, que extendía el beneficio de invariabilidad tributaria solo a empresas nacionales que hubieran suscrito convenios de invariabilidad tributaria conforme con la ley 20.026 del año 2005 y a los proyectos conexos, lo que tampoco permitía a Nitrato, Isalar, y a ninguna otra empresa nacional acceder a dicho beneficio. En este contexto, tuvo lugar la intervención del entonces Senador de la República, señor Pablo Lungueira, quien actuando con infracción de los deberes del cargo y previo requerimiento del Gerente General, señor Contese, promovió ante el Ejecutivo la incorporación en el mensaje de una norma que finalmente se plasmó en el artículo 4º transitorio de la ley 20.469 y que permitió a Nitrato, Isalar, acogerse al régimen de invariabilidad tributaria conforme se explicará. En la elaboración del referido proyecto incluido en el mensaje número 244-358 de fecha 31 de agosto del año 2010 y durante la tramitación legislativa participaron por parte del Ejecutivo funcionarios del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minería, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y Servicios de Impuestos Internos, incluidos respectivamente los ministros de las carteras mencionadas, señor Felipe Larraín, Lorenz Colbon y Cristian Larulet, constituyendo una mesa técnica que preparó el texto del proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso con fecha 1 de septiembre de 2010. El debate legislativo se dio primordialmente dentro de la Comisión de Hacienda del Senado, en la cual participaban los senadores Escalona como Presidente, Eduardo Félix Ruiz Tagle, a veces reemplazado por Andrés Aldíbal Arraín, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Evelyn Matei Fornet. Delitos reiterados de cohecho. En el contexto ya descrito, mientras ejercía su cargo público de Senador de la República y luego de Ministro de Estado, el señor Longueira solicitó y o aceptó recibir del señor Contese, para entonces Gerente General de las Sociedades, quien a su vez ofreció y o consintió en dar diversos aportes económicos para las fundaciones Web y Chile Justo, de las cuales el primero era su fundador, presidente y miembro del directorio, las que se materializaron a través de donaciones mensuales de la sociedad y salario. Asimismo, el señor Longueira solicitó y o aceptó recibir diversos beneficios económicos ofrecidos y o consentidos por el señor Contese, los cuales se pagaban conforme lo requerido por este último, respaldados por boletas de honorarios ideológicamente falsas, emitidas por terceros a nombre de la sociedad por trabajos y servicios inexistentes. Las referidas boletas de honorarios eran requeridas y obtenidas de terceros a instancias y solicitudes del señor Longueira por su secretaria y asistente y mano derecha, doña Carmen Luz Valdivielso Almarz. Este cúmulo de beneficios económicos o preventas entregados al señor Longueira y sus fundaciones de manera sistemática, constante y permanente entre los años 2007 y 2013, condicionaron al señor Longueira y lo determinaron para actuar en pos de los intereses de las sociedades, desde las funciones públicas que le correspondió desarrollar como parlamentario, ministro de Estado y líder o referente dentro de la alianza política-gobierno, ejerciendo influencia y actuando en ese cometido con infracción a los deberes del cargo. El señor Longueira habría solicitado y o aceptado recibir tales aportes económicos para actuar cuando se le requiriere en pos de los intereses de las sociedades y también a modo de compensación por diversas acciones desplegadas desde sus funciones públicas en favor de las sociedades. A su turno, el señor Contese ofreció y o consintió en la entrega de estos mismos aportes económicos del señor Longueira para que éste, desde las funciones públicas ya señaladas, actuar en pos de los intereses de las sociedades cuando fuera necesario y también a modo de compensación por diversas acciones desplegadas por el señor Longueira desde las mismas funciones públicas ya señaladas en favor de las sociedades. Lo anterior se materializó en la frase pre-legislativa ante el Poder Ejecutivo durante la tramitación legislativa en el Congreso Nacional y posteriormente en el Ministerio de Economía, lo que permitió concretar los beneficios de la Ley 20.469 en favor de las sociedades, según se señalará a continuación. Ejecución de actos con infracción a los deberes del cargo vinculados a la tramitación del proyecto de ley de Royalty y la suscripción de los contratos de invariabilidad tributaria. Primer acto indebido del cargo. Mediante correo electrónico de fecha 5 de agosto de 2010, bajo el título, comillas, texto, cláusula de extensión, cierre de comillas, el señor Longueira recibió el texto del proyecto de ley del Royalty aprobado finalmente como ley 20.469 que estaba preparando la mesa técnica del Poder Ejecutivo de parte del señor Franco de Vilain, entonces fiscal del Ministerio de Minería, integrante de la misma. De inmediato el señor Longueira reenvió el texto recibido al señor Contés, entonces gerente general de la sociedad, quien estaba interesado en el texto que el Ejecutivo remitiría al Congreso Nacional. Con fecha, con igual fecha, perdón, 5 de agosto de 2010, el señor Contés se le responde al señor Longueira por correo electrónico, comillas, estimado Pablo, te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla, cierre de comillas. En el mismo correo se adjunta un archivo que continúa en el análisis del proyecto del Ejecutivo, en el cual se expresa que de acuerdo a cómo está redactado el proyecto de ley, el beneficio de la invariabilidad tributaria no se aplicaría a la sociedad, señalando que, comillas, la omisión indicada debe ser solucionada, y ello puede ocurrir, por ejemplo, a través del reemplazo del posible artículo sexto transitorio del mismo nuevo proyecto de ley. Este artículo, entonces, íntegramente reemplazado, podría leer como sigue, cierre de comillas. A continuación, el señor Contés se señala a la redacción deseada por él para que el señor Longueira promueva y ejerza sus influencias ante el Ejecutivo, mismo periodo, como se ha dicho, en que Contés se le estaba entregando al señor Longueira, al senador Longueira y sus fundaciones diversos beneficios económicos. Con fecha 10 de agosto, el senador Longueira mantiene informado al señor Contés, haciéndole llegar una minuta que le remitiera el senador Ricardo Lagos Beber sobre la ley del Royalty y Contés se le manifiesta su preocupación por una posible regulación de este impuesto específico a la minería en función de las ventas y no de las utilidades. El 11 de agosto de 2010, el senador Longueira, con infracción de los deberes de su cargo y ejerciendo influencias, remitió desde su cuenta personal, pablonongeira.hotmail.com, al ministro secretario general de la Presidencia de la época, señor Cristian Laroulet, la propuesta de redacción del proyecto de ley del Royalty, que, a su vez, la había enviado a él, con fecha 5 de agosto de 2010, el señor Contés, como si se tratara de una propuesta suya, omitiendo la fuente de la misma y ocultando su verdadero origen. Esta propuesta fue recogida e incorporada finalmente al proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional. De esta forma, el senador Longueira promovió ante el Ejecutivo el interés de una empresa privada, las sociedades, con quien mantenía un vínculo en razón de los múltiples aportes económicos o dadivas que venía recibiendo el señor Contés, y por ende tenía un conflicto de interés que le impedía actuar con imparcialidad. Encontrándose interesado directamente en el resultado de dicha gestión, ocultó el origen de la propuesta, infringiendo así los deberes de probidad, transparencia, objetividad e imparcialidad que le exigía el cargo. En concreto, el senador Longueira intervino en este asunto, faltando el deber de probidad contemplado en el artículo 5, letra A, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, por privilegiar intereses particulares, los de las sociedades, y no los intereses generales que representaba. Además, con esta actuación, también infringió el artículo 5, letra B, de la misma ley, pues intervino en favor de un asunto en que él tenía interés directo, pues el senador Longueira estaba interesado personalmente en favorecer a las sociedades de cuyo gerente recibía cuantiosos beneficios económicos en favor de sus fundaciones, y para el financiamiento de actividades políticas propias o de su sector, mediante la facilitación de boletas ideológicamente falsas. En efecto, en el correo electrónico de fecha 11 de agosto del 2010, hemos mencionado y que tiene como asunto, comillas, artículo 5 transitorio de Ley de Royalty, el senador Longueira, el manifestado Cristian Larrolet, comillas, Cristian, de acuerdo a lo conversado, te mando texto del artículo 5 transitorio de Royalty. Continúa luego diciendo, comillas, confírmame que recibiste el correo, mándame por favor a este mismo correo el texto que tú redactes y le introduces cambio para verlo antes de que lo mandes. Un abrazo, Pablo. En el mismo correo se adjunta un archivo con el siguiente encabezado, comillas, Cristian, te mando los comentarios de por qué no sirve el artículo 5 transitorio que tiene redactado el ministro de Minería, y se adjunta una sugerencia, artículo 5 transitorio, de lo que debiera incorporar la ley en ese artículo transitorio, cierre de comillas. El referido artículo 5 transitorio corresponde a la propuesta que el señor Contese la había remitido en forma previa al senador Longueira, con fecha 6 de agosto, como se expresó precedentemente, borrando la referencia que el documento enviado por Contese hacía a la empresa favorecida con este cambio, esto es, las sociedades. Se incorpora en esta parte la tabla 37, con un cuadro comparativo que es parte integrante de la formalización. Páginas 12, 13 y 14. El mismo 11 de agosto, el ministro Cristian Laroulet le reenvía el correo recibido del senador Longueira al ministro de Minería, Lorenz Golbun, señalándole, comillas, de esto, cierre de comillas. Con fecha 26 de agosto de 2010, el senador Longueira envió un correo electrónico al señor Contese desde su correo pablolongueira.com del siguiente tenor, comillas, estimado Pato, tal como te comenté al llegar a la oficina, abrí mi computador y Rodrigo me había enviado el texto. Espero tus comentarios. Estamos en horas decisivas. Un abrazo, mi general, del coronel Longueira. Cierre de comillas. Finalmente, el texto del proyecto de ley ingresado por la Ejecutiva al Congreso Nacional, mensaje 244-358 del 31 de agosto de 2010, contenía la norma que permitió a salar y nitratos acceder al régimen de invariabilidad tributaria y la ley 20.469 mantuvo dicha normativa al momento de ser publicada el 21 de octubre de 2010, con algunas modificaciones menores. Segundo acto indebido del cargo. Con fecha 12 de octubre de 2010, el senador Longueira concurrió a la sesión número 59, correspondiente a la legislatura número 358 del Congreso Nacional en la Ciudad del Paraíso, en la cual se trató la ley del Royalty, donde intervino en la sesión de ese día en su calidad de senador. Y en esa misma oportunidad procedió a votar a favor de la ley que incorporaba el artículo 5 transitorio que beneficiaba nitratos de salar, sin que se abstuviera en ningún modo, faltando a los deberes establecidos en los artículos 5A y 5B antes mencionados. Consta en la historia de la ley que en la sesión señalada de fecha 12 de octubre de 2010, el senador Longueira expresa, comillas, por cierto, voy a votar a favor del proyecto con el mayor de los agrados. Cierra de comillas. Sin abstenerse de ello, pese al evidente conflicto de interés que le afectaba. Tercer acto indebido del cargo. En su calidad de ministro de Economía y Independencia de la Notaría de don Juan Ricardo San Martín Ucrescola, ubicada en Paseo Huérfanos 835, piso 18, con fecha 26 de agosto de 2011, el imputado señor Longueira, en representación del Estado de Chile, e interesándose en ello, suscribió un contrato que otorgó invariabilidad tributaria a que se refiere el artículo 4º transitorio de la ley 20.469 del año 2010 a Salar, con los representantes legales de dicha empresa, perteneciente al holding de la sociedad, infligiendo el deber de probidad y de abstención contemplados en el artículo 64, número 6, de la ley de bases generales de la Administración del Estado. Nuevamente, el imputado Longueira no se inhabilitó en el ejercicio de un acto propio del cargo, a pesar del conflicto de interés que le afectaba. Cuarto acto indebido del cargo. En su calidad de Ministro de Economía y en dependencia de ese ministerio, en calle Libertador Bernardo Gignis, número 1449 Santiago, con fecha 17 de octubre de 2011, el imputado señor Longueira suscribió la resolución exenta número 118 del 17 de octubre de 2011, mediante la cual aceptó la solicitud de nitratos y autorizó que se concedieran los derechos contenidos en el artículo 11-ter del decreto ley 600 sobre inversión extranjera, sujeto a las condiciones y requisitos del artículo 4º transitorio de la ley 20.469, infringiendo el deber de probidad y de abstención contemplados en el artículo 64, número 6, de la ley de bases generales de la Administración del Estado. Nuevamente, el imputado señor Longueira no se inhabilitó en el ejercicio de un acto propio del cargo, a pesar del conflicto de interés que le afectaba. Quinto acto indebido del cargo. En su calidad de Ministro de Economía y en dependencia de la notaría de don Felipe San Martín y Suceder, ubicada en el Paseo de Huérfanos 835, piso 18, con fecha 22 de diciembre de 2011, el imputado señor Longueira, en representación del Estado de Chile e interesándose en ello, suscribió un contrato que otorgó invariabilidad tributaria a que se refiere el artículo 4º transitorio de la ley número 20.469, del año 2010, a nitratos, con los representantes legales de dicha empresa, perteneciente al holding de la sociedad, entre ellos el señor Contesa, infligiendo el deber de probidad y de abstención contempladas en el artículo 64, número 6, de la ley de bases generales de la Administración del Estado. Nuevamente, el imputado señor Longueira no se inhabilitó en el ejercicio de un acto propio del cargo, a pesar del conflicto de interés que le afectaba. Otros requerimientos del señor Contesa, el señor Longueira, aceptados por éste, para realizar acciones funcionarias en favor de la referida empresa y sus filiales en el contexto de los pagos ya descritos. En el mes de noviembre del año 2010, el señor Contesa, en su calidad de gerente general de las sociedades, y en el contexto de pago y percepción de beneficios económicos ya descritos, requerió al señor Longueira, entonces senador, sus oficios y ejercicios de influencia ante el Poder Ejecutivo, para que éste, infringiendo el deber de probidad, transparencia, objetividad e imparcialidad, instara por la presentación de un proyecto de ley redactado por los abogados de la empresa, destinado a fortalecer las facultades de fiscalización de la Dirección General de Aguas, objetivo perseguido por la sociedad para hacer frente a los conflictos suscitados con otras empresas, mineras por la usurpación de aguas subterráneas que afectaban a sus faenas. Fue concretamente, don Matías Aztaburbaga Suárez, abogado de la sociedad, quien por el cargo del señor Contese, envió al señor Longueira, quien recibió el texto de un proyecto de ley, incluido su mensaje, que buscaba modificar diversas normas del código de aguas en el sentido ya indicado. De ello hay constancia expresa en correos electrónicos e intercambiados entre Matías Aztaburbaga y el señor Longueira, entre el 9 de noviembre de 2010 y el 18 del mismo mes de año, mismo periodo en que las fundaciones del senador Longueira obtienen pagos, como se ha dicho, por conceptos de donaciones y aportes económicos contra boletas ideológicamente falsas. Dentro de este mismo contexto de pagos y percepción de beneficios económicos ya descritos y de actuaciones funcionales del señor Longueira que se concentraron en decisiones a favor de las sociedades, consta que en el mes de octubre del año 2011 el señor Longueira, desarrollando acciones propias del cargo de Ministro de Economía, incorporó 10 nuevas medidas a la agenda de impulso competitivo, dentro de las cuales se incluyó el reimpulso de la industria de firma del litio, que permitió durante el año 2012 visitar el derecho de explotación del litio aspecto de interés preponderante para la sociedad, proceso solicitatorio en el que más tarde participó como oferente la misma empresa. Beneficios económicos. Contexto. Desde el mes de noviembre del año 2007 y hasta el mes de abril del año 2013, mientras el señor Longueira ejercía los cargos públicos del senador de la República y luego Ministro de Economía, solicitó y recibió del señor Contés, el gerente general de las sociedades, un conjunto de aportes económicos por la vía de donaciones y por la vía de la facilitación de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de su fundación política, perdón, para el financiamiento de su actividad política y de su sector y para el funcionamiento de la Fundación Chile Justo y Fundación Web, de las cuales será fundador, presidente y director. En total, el monto recibido de las sociedades por el señor Longueira por las vías señaladas y mientras se ejerció las funciones públicas mencionadas, asciende a la cantidad de 719.944.440 pesos. En total, para los años 2010 y 2011, por concepto de donaciones y boletas de honorarios, el monto recibido fue de 242.222.220 pesos. Por concepto de donaciones durante el 2010, recibió 60 millones de pesos, durante el 2011, igual cifra. Respecto a aportes económicos recibidos por la vía de facilitación de boletas de honorarios, durante el 2010, recibió 50 millones, y durante el año 2011, 72.222.220 pesos. Actos asociados a la ejecución de actos funcionarios con infracción de los deberes del cargo. Guía donaciones. Durante el año 2010 y 2011, periodo en el cual se verifiquen los actos funcionarios descritos y ejecutados con infracción a los deberes del cargo, el señor Longueira solicitó al señor Contese que consintió y pagó en representación de la sociedad de instalar en forma subsecuente los siguientes aportes económicos en beneficios de sus fundaciones a través de los mecanismos del decreto ley 3.063 del año 79, lo que consta en los respectivos certificados de donaciones que se individualizan a continuación precisando fecha y monto. Estamos por integrante de la forma de decisión la tabla 38 que detalla las donaciones por parte de Salar durante el año 2010 por un total de 60 millones. La tabla 39 donaciones de la misma empresa en el año 2011 por el monto de 60 millones de pesos. Y a facilitación de boletas de honorarios de terceros ideológicamente falsas años 2010 y 2011. Durante los años 2010 y 2011, periodo en el cual se verifican los actos funcionarios descritos ejecutados con infracción a los deberes del cargo, el señor Longueira solicitó al señor Contese quien consintió y pagó en representación de la sociedad los siguientes aportes económicos para el financiamiento de actividades políticas propias y vinculadas a su sector y vinculadas a su sector político, la UDI. Mediante la facilitación de boletas de honorarios ideológicamente falsas emitidas a dicha empresa a instancias suyas y por intermedio de su asistente de confianza, Carmen Luz Valdivielso Almarza, por las personas en el periodo y por el monto, de continuación se indica individualizando la respectiva boleta. Se incorpora en consecuencia la tabla 2.40 año 2010 la tabla 41 año 2011 En total, por concepto de donaciones y boletas ideológicamente falsas el monto ascendió a 72.220.223 Entre todos ellos, particularmente llamativo resulta el pago hecho por la emisión de la boleta ideológicamente falsa número 20 de Ana Carolina Palacio Silva emitida con fecha 22 de octubre del 2010 al día siguiente publicada la ley 20.469 que incorporó en su texto bajo el artículo cuarto transitorio la redacción realizada por funcionarios de la sociedad a petición del señor Contese en su gestión de cobro intervino Carmen Luz Valdivielso Almarza quien solicitó a Catherine Bishop secretaria personal del señor Contese su pago mediante el correo enviado desde la cuenta pablosenador arroba longueira.cl el día 18 de noviembre del año 2010. Respecto de Juan Pablo Longueira Montes los hechos descritos precedentemente configuran y le fueron comunicados como delitos reiterados y consumados de cohecho contemplaron el 248bis del código penal se le atribuyó en su momento la calidad de autor en los términos del artículo 15 número 1 respecto al señor Contese los hechos descritos precedentemente configuran los delitos reiterados y consumados del delito de soborno artículo 250 en relación con el artículo 248bis del código penal atribuyéndosele la calidad de autor en los términos del artículo 15 número 1 del código penal tercero de la responsabilidad penal de la empresa y la existencia de un modelo de prevención ineficiente respecto del centro del costo de la gerencia general el imputado señor Contese cometió los delitos antes descritos en interés directo inmediato a las sociedades por cuanto los reiterados sucesivos y subsecuentes aportes o beneficios económicos entregados al senador de la república y luego ministro de estado Juan Pablo Longueira Montes se realizaron para que este último desde las funciones públicas que desempeñaba ejecutara acciones concretas aún con infracción a los deberes del cargo y también por ejecutar las mismas en favor de los intereses de las sociedades en efecto tanto las gestiones realizadas por el señor Longueira para lograr que una norma redactada por personal de dicha empresa fuera incluida en el denominado proyecto de ley del Royal King aprobado finalmente como la ley 20.469 así como la suscripción en su condición de ministro de economía de los contratos de invariabilidad tributaria y resoluciones aprobatorias de los mismos buscaron permitir al nitrato social acceder a un régimen de invariabilidad tributaria en cuanto al impuesto específico de la actividad minera para empresas nacionales no receptoras de aportes de inversionistas extranjeros que hayan sufrido en el estado de Chile un contrato de inversión extranjera al amparo de la referida norma legal y de los contratos suscritos con el estado nitrato social se acogieron de modo efectivo a este régimen especial que bajo un cálculo predictado de carga tributaria genera un ahorro para los ejercicios fiscales próximos estas menores cargas tributarias proyectadas obtenidas por una de las filiales de SQM en la explotación de caliche yodo potasio nitratos y boro el lito estaba excluido de dicho impuesto por ser una sustancia no concesible impactan en sus estados financieros consolidados a este provecho tributario directo se suma también el mayor valor accionario como conjunto empresarial a raíz del régimen de invariabilidad tributaria que pasaron a detectar perdón a detentar nitratos y salarios la comisión del delito reiterado de cohecho fue permitida como consecuencia directa al incumplimiento de la sociedad de los deberes de dirección y supervisión en efecto y pese a que la sociedad actuando por sí y en representación de nitratos y salarios adoptó e implementó con anterioridad a la comisión del delito un modelo de organización administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido el mismo fue incompleto en su diseño e inadecuado en su ejecución al no fiscalizar el destino y sentido de los pagos realizados contra el centro de costo de la gerencia general contra el que se pagaron la totalidad de las boletas fraudulentas así como desde donde se generaron las donaciones cuestionadas no verificar adecuadamente la existencia de operaciones con personas políticamente expuestas ni generar un sistema de control sobre las operaciones realizadas desde el centro de costo de la gerencia general esto posibilitó que durante el periodo cuestionado el señor Contesa realizara pagos indebidos a personas vinculadas al señor Longueira y a otras personas vinculadas a partidos políticos o cargos de autoridad la mayoría de los pagos fueron hechos basados en documentación ficticia presentada a la sociedad por personas y entidades registradas como proveedores o receptores de donaciones esos pagos fueron justificados con documentación ideológicamente falsa que los terceros entregaron y autorizadas por el señor Contesa la sociedad no registró de forma precisa algunas de estas operaciones y reflejó correctamente algunas de las mismas en sus libros registros y cuentas haciéndolas aparecer como operaciones realizadas a proveedores o destinatarios de donaciones legítimas del mismo modo la sociedad no mantuvo un sistema de control contable suficiente para proporcionar garantías razonables de que la sociedad no realizara estos pagos a personas expuestas políticamente con cargo al centro de costo de la gerencia general este centro de costo de la gerencia general fue generado para financiar entre otras cosas viajes, publicidad y servicios de asesoramiento de la oficina del ex gerente general quien tenía la completa discreción y autoridad sobre el uso de ella durante los años 2010 y 2011 la sociedad no ejerció con la debida de vigencia una adecuada verificación o supervisión del centro de costo de la gerencia general para asegurar que los fondos asignados a esa cuenta se utilizaran para propósitos apropiados y legítimos asimismo no ejerció con la debida de vigencia un adecuado control contable y financiero para evitar los pagos a terceros proveedores los que se realizaron sin verificar si los pagos desde el centro de costo de la gerencia general eran apropiados si los precios cobrados por los proveedores eran adecuados o si se recibieron los servicios reflejados en las facturas de proveedores y contratos estos hechos su señoría descritos precedentemente configurarían los delitos reiterados y consumados de los artículos 1, 3 y 4 de la ley 20.393 respecto a la conducta descrita en el artículo 250 del código penal en relación con el artículo 248 bis del mismo cuerpo normativo citado cometidos todos en el domicilio de la sociedad imputada entre los meses de enero 2010 y 22 de diciembre del año 2011 la participación es en calidad de autor ¿el descensor es algo que agregar o todo está claro? peticiones señoría habiendo formalizado la investigación en los temas del artículo 25 de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas donde se establece que esta salida alternativa podrá decretarse siempre que no existiera una condena u otra suspensión condicional de procedimiento vigente la fiscalía solicita que en la atención a que se cumplen estos requisitos la empresa según los controles de la fiscalía en la ficha SAO no tiene suspensiones vigentes no ha sido objeto de una formalización por este hecho ni tampoco registra condenas por lo tanto estamos dentro del presupuesto legal del artículo 25 y en esos términos su señoría solicitamos acceder a esta salida alternativa para la cual existe acuerdo con la parte imputada en cuanto a las condiciones propuestas su señoría el periodo perdón el periodo su señoría son seis meses establece la ley las condiciones su señoría son las siguientes considerando el tamaño y la naturaleza de la empresa y la capacidad económica de la misma en los términos del artículo 17 de la ley 20.393 en relación con el numeral primero del artículo 25 se solicita al tribunal que la empresa SQM pague a beneficio fiscal la suma de 900 millones de pesos dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la resolución que resuelva esta salida alternativa debiendo el tribunal comunicarlo a la Tesorería General de la República en los temas del inciso final del artículo 25 de la citada ley segunda condición vinculado con el número 4 del artículo 25 de la ley 20.393 la condición que se propone para la aprobación de su señoría es que la sociedad entregará al Ministerio Público dentro del plazo de 4 meses ¿cuál sociedad? las tres sociedades entre el plazo de 4 meses a contar de la ejecutoria un informe que contenga una inscripción del programa de cumplimiento de la sociedad el cual incluye su modelo de proyección del delito conforme con la ley 20.393 su programa de capacitaciones internas y las políticas y procedimientos implementados en dicho informe la sociedad indicará además las mejoras que desde el mes de marzo de 2015 se han introducido a dicho programa de cumplimiento con especial indicación de aquellas mejoras que se han identificado como necesarias para minimizar la ocurrencia de hechos como aquellos que se han descrito en la formalización de estas sociedades este informe podría ser utilizado por el Ministerio Público con fines formativos y de capacitación de los fiscales del país tercero tercera condición sometemos a la aprobación de su señoría en relación con el número 5 del artículo 25 es decir cualquier otra condición que resulte adecuada según la seguridad del caso concreto la fiscalía propone a su señoría que la sociedad pague la suma de 1.650 millones de pesos dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria del fallo que se pronuncia de esta resolución de esta salida alternativa a las siguientes fundaciones u organizaciones sin fines de lucro en relación con los propósitos que se señalan a continuación en primer lugar se refiere a 1.650 millones si las 1.650 millones son a cargo de qué sociedad las tres cada una de ellas tiene que pagar entonces esta suma de dinero en total la suma total como reparten las tres sociedades cada sociedad es una persona imputada como divide entonces en partes iguales señoría partes iguales 650 millones de pesos de ese total de 1.650 serán donados en forma directa por la sociedad a la fundación Debra Chile perdón fundación Debra Debra creada en el año 1999 para colaborar con el tratamiento de una enfermedad denominada epidermolisis bulosa también conocida como piel de cristal con el objeto de darle pleno soporte a los pacientes que la padecen y a sus familias al día de hoy su señoría esta fundación atiende cerca de 230 personas en el país cerca del 90% de quienes atienden son personas de muy bajos recursos de sectores de menores ingresos del país se trata de una enfermedad que no está cubierta ni por la ley de Ricardo Soto ni por FONASA de manera que eso encarece mucho su tratamiento y el tratamiento mensual de las personas que padecen esta enfermedad bordea los 2 millones de pesos la fundación Debra con este dinero costará dichos materiales de curaciones por los próximos 2 años y la fundación Debra informará a la fiscalía en forma semestral acerca de la forma en que se han invertido estos montos no, no la fundación Debra no está acá eso no puede entrar a la suspensión condicional la fundación Debra no está acá no tengo como obligarla ella recibirá el dinero pero ella verá lo que hace cómo voy a obligar a la fundación Debra algo ellos están presentes su señoría como público pero no están evidentemente como público está muy bien pero no tengo ninguna atribución legal sobre esa fundación para decirle qué hacer con las cosas claro segundo lugar su señoría 550 millones aportados también en forma proporcional entre las tres empresas serán donados en forma directa por la sociedad al hospital sanatorio marítimo San Juan de Dios de Viña del Mar con el objeto que dichos fondos se destinen en forma íntegra a la construcción de una residencia inclusiva para niños niñas y jóvenes con daño neurológico provenientes de todo el país hospital sanatorio marítimo sanatorio marítimo de Viña del Mar Dicho hospital junto con dar soporte médico a niños y niñas en estado de extrema vulnerabilidad cuenta con el servicio de una escuela especial para niños desde los 2 a los 26 años de edad con el fin de promover y asegurar instancias de participación e integración social en este contexto sucede a que surge un proyecto de construcción de una residencia inclusiva que permite atender a 25 niños y niñas que actualmente reciben en el sanatorio en condiciones hospitalarias sin necesidad de aquello y esto en razón de su discapacidad física sensorial o intelectual por encontrarse en situación de grave vulneración de sus derechos mantienen su residencia en ese hospital con esto sería hacer observación pero el sanatorio marítimo lo va a destinar entonces para la construcción de una residencia inclusiva para niños y niñas son cerca de 678 metros cuadrados los que se van a construir en el actual terreno que tiene ese hospital en Viña del Mar tercer lugar 250 millones aportados en la misma proporción ya señalada serán donados en forma directa por la sociedad a la fundación se va a abrir aquí y por último los 200 millones de pesos aportados en la comunidad misma proporción, serán donados en forma directa por la sociedad a la ONG Toki de la isla de Rapanui. Esta es una organización sin fines de lucro que busca proteger y preservar la cultura ancestral Rapanui a través de cuatro áreas. Una escuela de música y las artes, protección del medio ambiente, protección social y protección del patrimonio arqueológico. En relación en particular con la escuela de música, aquí es donde se va a destinar gran parte de este dinero, al día de hoy asisten más de 70 niños a clases gratuitas de violín, piano, chelo y ukelele. Es un inmueble que alberga esta escuela y se va a hacer un modelo autosustentable. Parte del dinero va a ser destinado a terminar la escuela donde se están estos niños y otra parte a mejorar las condiciones de una huerta agroecológica de dos hectáreas que hoy día se está cultivando distintos tipos de vegetales orgánicos que permitirán la alimentación de personas en la isla sin tener la demanda de productos hacia el continente. Esas son las condiciones que hemos propuesto por el término ya señalado. ¿En la condición número uno, los 900 millones son partes iguales o cada sociedad? No, partes iguales, señoría. Son 300 millones por cada sociedad. Cada sociedad. Gracias. Gracias. Gracias, señoría. El Consejo de Defensa del Estado se va a oponer a la suspensión condicional que está solicitando, se apruebe el Ministerio Público. Señoría, para estos efectos vamos a dividir nuestras alegaciones entre los intervinientes de esta parte, comenzando por la procedencia de la oposición en torno al alcance que debe tener la resolución que está puesta a solicitar, que está puesta a ser aprobada por este tribunal. El artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas regula de manera escueta la suspensión condicional, sin embargo, lo hace en términos relativamente semestantes a lo que le hace el artículo 237 del Código Postal Penal que regula este instituto. En ambos casos, nosotros podemos ver que la aprobación de la suspensión condicional siempre queda entregada al juez de garantía y no es una consecuencia automática del cumplimiento de los requisitos que allí se establecen. Es decir, no basta que se cumplan los requisitos que establece la ley para que efectos de que el juez necesariamente deba aprobar la ley. Para ello vamos a utilizar una argumentación sistemática a fin de dar cuenta de nuestra aseveración. El artículo 237 del Código Procesal Penal establece que la suspensión condicional del procedimiento, como la señoría la sabe, es un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público. El inciso segundo señala expresamente que el juez podrá requerir al Ministerio Público los antecedentes que estén necesarios para resolver y además la suspensión, y agregan en su tercero, la suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse en las hipótesis que allí se señalan. La misma locución se utiliza en el artículo 25 cuando se señala que el acuerdo de suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse siempre que no existiera una condena. El artículo 408, por ejemplo, del Código Procesal Penal establece que la suspensión normativa existe para la voz podrá para negarlo en alguna disposición legal. Los casos de los cuales la ley ha señalado que el mero cumplimiento de los requisitos es suficiente para efectos de dar por aprobada la suspensión condicional del procedimiento u otra salida distinta del juicio oral, el legislador ha sido expreso en señalarlo. El artículo 408, por ejemplo, del Código Procesal Penal referido al procedimiento abreviado que también entrega facultades al querellante a efectos de oposición, establece expresamente en concordancia con lo establecido en el artículo 406 del Código Procesal Penal que cumplido los requisitos que están establecidos básicamente por la configuración de una determinada pena, el procedimiento debe seguirse conforme a las normas del procedimiento abreviado y que en la oposición del querellante sólo puede estar basada en que dichos requisitos no están siendo cumplidos por parte del Ministerio Público. Por tanto... ¿Una norma que evita la persecución penal? Sirve como argumento analógico porque da cuenta de las garantías que están establecidas respecto de todos los intervinientes en el proceso y no solamente respecto del imputado. En efecto, lo que queremos hacer es establecer que conforme a la facultad que dispone el artículo 109, letras D y E del Código Procesal Penal, esta parte tiene derecho a cero días, no solamente respecto a si se cumplen matemáticamente los requisitos que están establecidos en la ley, sino si esta salida alternativa tiene un fundamento que pueda ser levantado desde un punto de vista racional de la persecución penal y de la política criminal que el propio Ministerio Público ha declarado. Bajo esa hipótesis consideramos que los tribunales están facultados para analizar si desde el punto de vista del fondo de este instituto existe o no existe la posibilidad de oponerse cumpliéndose los requisitos básicos que establece la ley, considerando que queda entregado al juez de garantía la facultad de oposición a este respeto. Bajo esa hipótesis, su señoría, quisiésemos empezar señalando que la suspensión condicional del procedimiento es un instrumento procesal y político criminal entregado en cuanto a su promoción a la discrecionalidad del Ministerio Público para que haga uso de él cada vez que estime que la persecución criminal no aparece necesaria, teniendo en consideración motivos de racionalidad en la actividad de persecución penal, evitar estigmatizar a imputados sin o con contagio criminógeno y máxima sea la asignación de los recursos del sistema de indagación y enjuiciamiento criminal. Esta definición, su señoría, que pone acento en la no necesidad de la pena, es una definición que está dada por el propio Ministerio Público en el oficio 60-2014 del 23 de enero del año 2014, que regula la instrucción general en materia de etapas de investigación. Es decir, el propio antepersecutor ha regulado que la necesidad de la suspensión, que la suspensión condicional del procedimiento cede a la necesidad de la pena, es decir, no es necesaria la pena y por lo tanto se va a esta salida alternativa en aquellos casos en los cuales no existe una necesidad de este respeto. En este mismo sentido, el ente persecutor, ya en el año 2009, a propósito de regular los criterios de actuación en los delitos de corrupción, contempló dentro de los ilícitos parte de esta especialidad, en su oficio número 59, los delitos de cohecho y soborno regulados y que son parte del delito base del cual es vicaria la responsabilidad de la persona jurídica que hoy se pretende suspender. Y lo que es más, su señoría, el 22 de septiembre del año 2014, el fiscal nacional dictó un instructivo en materia de delitos de corrupción, es decir, aquellos que quedan contemplados por el delito base que está dado en esta ley. Y al respecto señaló que la salida alternativa, que esta salida alternativa es jurídicamente aplicable a estos delitos, sin duda, a los delitos de la especialidad que ya hemos referido. Sin embargo, en consideración a lo delicado que resulta el bien jurídico protegido en estos delitos y las repercusiones de este tipo de decisión en relación a los fines preventivos de la pena, se instruyen en orden a aplicar a esta facultad en forma excepcional, limitada y prudente, teniendo especialmente en cuenta la dificultad que representa controlar el cumplimiento de las condiciones de suspensión y la señal que podría implicar para la sociedad una salida de este tipo en temas de corrupción. Y este es el fundamento, su señoría, que quiere levantar el Consejo de Defensa del Estado. Consideramos que este no es el caso para efectos de terminar esta causa por esta salida alternativa. El Consejo de Defensa del Estado, en los términos del artículo 109, letra E, solicita ser oída por parte de este tribunal a fin de rechazar esta suspensión condicional porque en este caso, porque en este caso, la imposición de la pena aparece necesaria, atendida la gravedad de los hechos que está siendo investigado. Y no solamente la imposición de la pena, sino que además la realización de un juicio oral y público que dé cuenta de los acontecimientos que aquí han sucedido. Aceptar, aceptar la suspensión condicional de la empresa SQM mediante las pagos de las generosas sumas de dinero que supuestamente está entregando, las cuales son muy diversas a las que ha pagado en otras instancias. A esa materia no me voy a referir, se va a referir mi colega más adelante. Sin embargo, aceptar aquello es señalarle, y esta es la señal de política criminal que está dando el Ministerio Público, señoría. La empresa SQM paga coimas a políticos para obtener ventajas. ¿Y cómo soluciona sus problemas? Nuevamente de la misma manera, pagando. Es por esto que el Consejo de Defensa del Estado va a desarrollar argumentaciones en torno a la necesidad de que en este caso la pena sea una pena obtenida a través de una sentencia y no a través de una suspensión condicional del procedimiento, que no importa ni reconocimiento ni tampoco la declaración de que estos hechos son constitutivos de delito. Señoría, estamos aquí discutiendo acerca de la procedencia de una salida alternativa respecto de una empresa que ha generado todo un impacto nacional por la cantidad de actos de corrupción que ha venido cometiendo en los últimos años, o por lo menos que son conocidos. No existe en nuestro país otro caso de una empresa que haya cooptado a toda la clase política y que está siendo enjuiciada social y políticamente, y sin embargo el Ministerio Público, que es quien tiene que representar ese interés público, se allana bastante rápido a la posibilidad de una salida alternativa, incluso antes de haber llevado a juicio, haber resuelto la situación del señor Contes y del señor Longueira, que habrían cometido los delitos base en virtud de los cuales se están imputando a la persona jurídica. Aquí ha habido, ese es un punto que voy a tratar al final, nos ha llamado mucho la atención al Consejo de Defensa del Estado, esta circunstancia de una cierta preocupación por una celeridad en terminar todo lo que está referido a las empresas Joaquimich y sus filiales. Primer punto, su señoría. La ley 20.393, que como sabemos establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo hace solamente respecto a tres delitos básicos. No respecto a todos los delitos que contempla la Convención de las Naciones Unidas de la Corrupción, a lo cual también me voy a referir, y particularmente el soborno, que dio lugar a una reformulación de los tipos penales en el año correspondiente, en el año 2009, y en que, no obstante la importancia de esta convención para nuestro país, sin embargo, las penas se situaron en niveles tan bajos como lo puede ser un robo en lugar no habitado o no destinado a la habitación, con fuerza a las cosas. Es decir, esa es más o menos la señal ya en principio que llamó la atención, no obstante el prolegómeno de la Convención, que señala de manera bastante clara que los Estados miembros de ella la suscriben porque están preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y el comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Y aquí estamos hablando nada menos ni nada más de una empresa que corrompió a un senador de la República, que es justamente quien está encargado de velar por el cumplimiento de la ley porque él mismo representa la soberanía popular y por lo tanto debió ser el primero en respetar esa misma legalidad que contribuyó a crear. Sin embargo aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un Ministerio Público tremendamente preocupado dando declaraciones públicas desde el día 1. Pero vamos a la ley 20.093 que usted me dice que consideraría disposiciones legales que permiten jurídicamente el tribunal resolver, rechazar la suspensión condicional. ¿Cuáles son esas disposiciones legales de ley 20.093? Señoría, también se trata de una cuestión de carácter sistemático, de una interpretación sistemática. Nosotros tenemos, las salidas alternativas no son un derecho, no son el derecho en general y al juicio oral, las salidas alternativas tratan de evitar el procedimiento cuando sobre todo prevalece más un interés privado que uno público. Cambio la pregunta si lo entendió mal. ¿Cuáles son las disposiciones del sistema jurídico chileno? ¿Cuáles son las disposiciones legales del sistema jurídico chileno que impedirían o estarían facultando a este juez para impedir la suspensión condicional? ¿Cuáles serían las disposiciones legales? Que estarían impidiendo. Y es sistemático, quiero escuchar una norma de algún cuerpo jurídico, eso es lo que estoy preguntando. El Código Procesal Penal establece diversas salidas alternativas donde lo que se plantea es básicamente cuestiones de carácter político criminal que permitirían prescindir de la imposición de una pena. Lo que corresponde cuando se trata de la imputación de un delito, prima facie, es la derogación de una pena porque la pena cumple ciertas funciones, ¿no es cierto?, en nuestro sistema jurídico. Y básicamente respecto de personas jurídicas, lo dice la propia convención, señoría, y me gustaría, porque la convención ha sido suscrita por Chile y está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, fue promulgada, ¿no es cierto?, el 23 de noviembre del 2006 y publicada el 30 de enero del 2007. Es decir, existe nuestro ordenamiento jurídico, podría tener incluso carácter supra legal. Ya leí el prolegómeno y el artículo 12 de esa misma conversión señala que cada Estado parte adoptará medidas para prevenir la corrupción en el sector privado, así como prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de estas medidas, como por ejemplo, y ahí señala una serie de sanciones. Estamos hablando justamente respecto a las personas jurídicas, además, es muy importante la función preventiva general, la disuasión. Aquí ya no es tanto un problema de culpabilidad, sino un problema de tratar de prevenir, de evitar que se sigan realizando estos comportamientos punidos. La letra F del artículo 12 dice, velar porque las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles internos para prevenir y detectar los actos de corrupción. Aquí probablemente se va a decir que hubo un modelo de prevención. Ya sabemos, desde luego, es evidente que si se cometieron tal cantidad de delitos durante un lapso bastante extendido de tiempo, y además la propia empresa Soquimich reconoció, reconoció, ha reconocido que fallaron esos controles y que no había ningún tipo de control sobre el centro de costos del señor Contese, quien disponía de una caja chica, digamos, para hacer pagos ilegales, claramente ese modelo de prevención no funcionó y por lo tanto no se puede utilizar como una forma de decir que los comportamientos que se imputan están justificados. Por otra parte, el artículo 26 dice que los estados partes, de la convención estoy hablando, los estados partes deberán adoptar las medidas necesarias a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en los delitos tipificados con arreglo a la presente convención. Aquí, por ejemplo, malversación, opeculado, apropiación indebida, u otras formas de deviación de bienes por un funcionario público a particulares. Y sabemos que dejó, el legislador chileno, dejó delitos que por la pena asignada no se puede deducir la gravedad de los hechos que es la pena misma, la cuantía de la pena, no está dando cuenta de la gravedad de los hechos que se están reprimiendo con esa ley. Evidentemente, si uno siguiera por esa pena, debería haber hecho, si era tan importante establecer un modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica, debió haber introducido otros delitos que tienen penas bastante más graves. Sin embargo, se centró en el paradigma, en los casos emblemáticos de delito de corrupción. Soborno. El soborno y el soborno o cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Y por lo tanto, esto está dando cuenta que lo que importa aquí no es tanto atender a la pena, sus señorías, es atender al bien jurídico protegido. ¿A qué es lo que se está protegiendo cuando se tipifica, se cumple con los mandatos de intimidación de las convenciones internacionales sobre la materia? Y se da cuenta de la importancia de un delito insidioso que va socavando y erosionando lentamente y en forma constante todas las bases de la institucionalidad. al punto que regula en forma bastante detallada todas aquellas medidas preventivas que debe tomar el Estado de Chile para los efectos de poder cumplir con esa convención. El artículo 30 incluso habla ya derechamente de los aspectos de la política estatal, dice que penalizará, los Estados partes deberán penalizar la comisión de los delitos criticados con arriba de la presente convención, con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de estos delitos. Además, plantea la necesidad de enjuiciamiento de las personas para establecer su responsabilidad penal por los delitos de dicha convención, teniendo en cuenta la necesidad de prevenirlo. Tienen que haber penas eficaces, disuasivas, insiste en la función preventiva general de la pena, especialmente en el ámbito de las personas jurídicas, por la peligrosidad objetiva que plantea una conducta sostenida en el tiempo que puede cobrar funcionarios públicos desde el legislador hasta las bases mismas de la administración pública. Allí lo que tenemos no es un delito patrimonial, por eso el Consejo de Defensa del Estado aquí comparece en defensa del Estado de Chile, no respecto del pisco o alguna institución que haya sido perjudicada patrimonialmente. Allí de lo que se trata es de la probidad pública, del correcto funcionamiento de la administración pública en un sentido amplio que abarca todos los poderes del Estado, en conformidad con los principios de imparcialidad, objetividad y probidad. Eso claramente se desprende no solamente de la convención, sino también de la tipificación que dio lugar justamente el legislador chileno a partir de la suscripción de esta convención y de que está vigente. Lo que interesa aquí es ver qué otras instituciones, aparte de las ya señaladas por mi colega Aguirre, también dan cuenta de que hay que tener en consideración las funciones de la pena en relación a ciertos tipos de delitos cuyas penas en abstracto no dan cuenta de esa gravedad. Los acuerdos reparatorios, sus señorías. Los acuerdos reparatorios son convenciones entre imputados y víctimas, donde el Ministerio Público puede oponerse por un interés público prevalente. ¿Qué significa interés público prevalente? Claramente el interés público prevalente, no obstante que se den las condiciones para un acuerdo reparatorio previsto en la ley, sin embargo el Ministerio Público puede oponerse porque considera que está comprometido en forma relevante el interés público. El interés público significa también tener en consideración la forma en que el comportamiento punible puede afectar o ir más allá de afectar un mero interés particular. Evidentemente la salida alternativa de lo que se trata en general es dar lugar a estas soluciones, que significan no imponer una pena propiamente tal, pero en casos normalmente vagatelarios donde no existe un interés público relevante, comprometido, y además en general cuando lo que se ve afectado es el patrimonio o la propiedad social. Uno analiza el artículo 141, de eso se trata. Y por lo tanto, muchas veces el Ministerio Público se ha opuesto a acuerdos reparatorios que cumplen con todas las condiciones porque justamente considera que ha habido un impacto que va más allá del interés particular y que se afecta, no es cierto, el orden público económico, se afecta, no es cierto, las transacciones en el mercado, etcétera, y se afectan bienes jurídicos superindividuales que son sumamente relevantes para la organización social. De ahí entonces, que aquí no se trata solamente de atender formalmente si proceden o no proceden los requisitos que están establecidos en la ley para dar esta salida alternativa. Esta parte entiende que si hay un caso que es paradigmático, donde justamente debió el Ministerio Público haberse jugado por la aplicación de una pena para justamente dar los mensajes que correspondía, era este, este, o simplemente va a instar por suspensión y condición en el procedimiento respecto de todas las personas jurídicas, porque en definitiva considera que nunca hay suficientes elementos para poder condenar a un juicio oral. ¿Qué mensaje es el que se está comunicando, señoría? Porque la propia convención señala la importancia del mensaje que se está comunicando. Eso es la pena, tiene una función comunicativa innegable. ¿Qué es lo que se está comunicando? Que se puede cooptar a toda la clase política mediante pagos ilegales y sobornos. Que se puede afectar la privilidad de las instituciones democráticas. Que se puede socavar la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad y objetividad del legislador. En la prioridad de los funcionarios públicos. Y además salir indemne con la mera restitución, ni siquiera restitución, porque prácticamente ya vimos acá, muchos de estos pagos van a ser a fundaciones o instituciones sin fines de lucro, donde además va a aparecer incluso teniendo una conducta humanitaria o altruista. Es decir, esto no tiene ningún tipo de impacto del punto de vista, es chistamente patrimonial, esto no tiene ningún tipo de significación relevante para su finismo. Ninguna, menos una empresa que solamente el primer semestre del 2017 tuvo utilidades mayores, un 43% respecto de lo que fue el primer semestre del 2016, solamente por el boom del litio. Claramente, todo esto es nada para su finismo. Aquí esto simplemente es arreglar las cosas de la forma en que se suelen arreglar en el ámbito económico. Devolviendo, pagando, estrictamente pagando lo que se ahorró, lo que se robó, lo que se estafó, etc. Y por eso, por lo que no hemos esperado, que el interés público, representando ese interés, perdón, el ministerio público, representando ese interés público prevalente, hubiera rechazado esta salida alternativa y hubiera desafiado sus propias convicciones, porque claramente el fiscal regional no tuvo nunca ninguna convicción en esta causa, del fiscal regional, señor Gómez, que lo único que ha hecho es básicamente defender la posición de Sotinitz por los medios de comunicación y, en definitiva, instar por la terminación del procedimiento respecto de la empresa, como digo, sin haber hecho, además, previamente, algún tipo de avance para establecer las posibilidades penales de los señores Longueira y Contece. Uno se pregunta, si se da la suspensión condicional del procedimiento acá, ¿qué va a impedir entonces que también salía alternativa para el señor Contece y el señor Longueira? ¿Por qué no? Si en definitiva estamos diciendo, estamos diciendo acá, que da lo mismo, devuelve dinero, paga, sale bien, airoso, y si Sotinitz, que es la empresa corruptora, sale bien parada, ¿por qué vamos a tener que llevar a juicio al señor Contece y al señor Longueira? Si en definitiva ya hubo este pronunciamiento previo del Ministerio Público, que ha dado luces, que no ha tenido un convencimiento sobre la materia. Si me permite un segundo solamente, un minuto, un minuto, hablar. Sí, porque quiere hablar su otro colega, entiendo, entonces, no más de un minuto para que finalmente... No, es un minuto solamente para decir que esta parte le ha causado profundo asombro las declaraciones del fiscal regional Gómez en el primer momento, desde que incluso salieron los correos electrónicos, que aquí forman parte de la formalización, donde dijo que los correos electrónicos no necesariamente indicaban la existencia de un cohecho, donde habló de la prescripción de los delitos, donde habló que no habría penas efectivas, donde señaló las dificultades de llevar adelante el caso, porque no había suficientes antecedentes respecto del cohecho y el soborno. Por eso, porque tiene que ver con un cuestionamiento a la política criminal del Ministerio Público, es que este Consejo considera relevante haber hecho destacar ese aspecto, porque aquí lo que se está cuestionando también es el rol del Ministerio Público en esta causa. Muy brevemente, señoría, siguiendo un poquito con el tema de las convenciones, señoría, hay dos convenciones que Chile ratificó que resultan absolutamente relevantes para el tema que nos convoca hoy día. Una es la convención para combatir el cohecho del funcionario público extranjero, y otra es la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La convención para, el primero, convención para combatir el cohecho del funcionario público extranjero, en las transacciones comerciales internacionales, o sea, ¿en qué cosas? ¿en las transacciones? ¿comerciales? ¿comerciales internacionales? ¿de nuevo? Convención para combatir el cohecho para los funcionarios extranjero, en las transacciones comerciales internacionales. ¿Escuchó algo de la formación de eso acá? No, por supuesto, sí, pero eso básicamente tiene que ver con el origen de los dos bases de la ley de la convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Esa convención va a encontrar los artículos similares a los que su colega ya se refirió en términos de los objetivos del Estado? Básicamente el tema de las sanciones efectivas, proporcionales y efectivas. En ambos convenciones se establece precisamente eso respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cuáles son las sanciones que deben establecer los Estados partes respecto a estas sociedades, de estas personas jurídicas? Son sanciones efectivas, proporcionales y situaciones. En teoría, en esta audiencia y en las audiencias anteriores también se ha señalado por la defensa de que Soquimis tendría, la matriz y todas sus filiales, un modelo de prevención de delitos en los términos que señala o que exige o que más bien sugiere el artículo, la ley 23. Y la pregunta que cabe hacerse entonces su señoría es si con anterioridad a la comisión de los delitos, eso es relevante su señoría, con anterioridad a la comisión de los delitos efectivamente existía un modelo de prevención de delitos en los servicios de la ley. Lo que aparece en la investigación es que no existía una matriz de riesgos penales adecuados, no existía tampoco una política de relacionamiento con funcionarios públicos que habría permitido al gerente Contecio haber hecho algún tipo de control o a la empresa efectuar algún tipo de control respecto a estas relaciones. No existía una política de prevención de delitos. Todo eso está afirmado en la formalización. No su señoría, porque en la formalización de alguna manera se dice que contaba con un modelo de prevención de delitos. Nosotros hemos sostenido que no existe... No, no, respecto yo vi la formalización, la leyó el fiscal y lo que dice es que en una es inexistente y que la otra es, para ponerlo en términos coloquiales, es significante. Yo señoría, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Claramente, el modelo que desarrolla incluso después, diría yo, la persona jurídica es un modelo que no tiene nada que ver con el tipo, con el tamaño, con el estilo, con el nivel de empresa que es una empresa como usted dice, una tremenda empresa, una empresa, o sea, hoy día yo leía su página web, aparece con ingresos de 2 billones de dólares. Claramente lo que debemos asistirle a Sofilis es distinto de lo que debemos asistirle a otra empresa con un tamaño, con un nivel de ingresos inferior. Señoría, en relación a las memorias, estuve leyendo también, estuvimos leyendo las memorias de Sofilis en relación a estos temas. No cabe ninguna duda, eso es un hecho público y notorio, podemos andar ya en el detalle técnico absoluto, pero una expresión coloquial nuevamente vuelve a englobar todo lo anterior. Aquí va con una cuestión que es obvia, una empresa multimillonaria. ¿Qué quiere decirme con esto? Lo que quiero decir, señoría, es que básicamente cuando estamos hablando de suspensiones condicionales, tenemos que atender a la finalidad de la pena, como decía la consejera Jorge. Claramente aquí estamos frente a una empresa que ha tenido conductas muy graves y las conductas muy graves no pueden ser objeto de una suspensión condicional como la que pretende el Ministerio Público en acuerdo con la empresa diputada. Hay un defecto de organización evidente, no obstante que probablemente la defensa de Sofilis va a proponer o va a señalar lo contrario. Eso. Señoría, solo si me lo permite, antes de entregar la palabra a la defensa, dos segundos para tratar de explicar hacia dónde va el Consejo de Defensa del Estado en esta posición. Y esta posición va por lo siguiente, señoría. El Ministerio Público se le entrega una facultad de suspender condicionalmente, pero esta no es una facultad que esté entregada de manera arbitraria al Ministerio Público. Esta facultad tiene una regulación legal y esa regulación legal está dada por la Ley 19.640, que regula al Ministerio Público y que en su artículo 17 señala cuáles son los criterios de actuación que debe tener el Ministerio Público fijando la política criminal del Ministerio Público. Conforme a los instructivos que nosotros hemos leído, el Ministerio Público ha publicado en su página web cuáles son las situaciones en las cuales va a dar cuenta la suspensión condicional. Por lo tanto, lo que estimamos y lo que sometemos a decisión de su señoría es que estimamos que no están justificadas suficientemente las razones de política criminal en los términos que le exige la ley al Ministerio Público que logran que se haga procedente la suspensión condicional en este caso concreto. En especial cuando el artículo 17, al regular la suspensión condicional y las salidas alternativas, señala que deberán establecerse criterios racionales respecto a esas salidas y las instrucciones generales que dicte el Ministerio Público. Es claro, por los instructivos que hemos leído, que en este caso no se cumplen las finalidades que están establecidas de política criminal por parte del Ministerio Público y es eso lo que estamos funcionando. Antes de dar la palabra a la defensa, brevemente, el Ministerio Público, si quiere señalar algo de lo que por supuesto se ha referido a la parte creyente. Gracias, señoría. Y una pregunta del tribunal, para el Ministerio Público, si me puede explicar, los creyentes nada de esto que quieran, si me puede explicar cuáles fueron los criterios para la situación de la primera condición. Voy a ir directamente a lo que más solicitado sería. La primera condición nosotros hemos solicitado... La que tiene que ver con beneficio fiscal, esa nada más. ...el tribunal aprobar esa condición que es pagar un monto total de 900 millones de pesos a beneficio fiscal. Y el criterio es un análisis específico de la pena de multa que contiene el artículo 12 de la ley 20.393, que establece en su número 2, que la pena que se puede aplicar a este hecho por tratarse de un delito base, de simple delito, que es el cohecho, sería como máximo una multa en su grado medio, que va de las 2.000 unidades tributarias a las 10.000. Es decir, el máximo sería de 94 millones en el mínimo a 470 millones en el máximo. Ese es el máximo de pena que podría jugar un tribunal oral en el caso de aplicar la pena de multa. Nosotros lo que hemos dicho a SQM es que siendo el total 470, pague 900 a beneficio fiscal. Esa es la razón suya. Y voy a explicar también lo de los 1.650 millones. No, eso... ¿No? Ya. No tiene ninguna pregunta. Solo con la primera condición. Muy bien. Voy a... Afortunadamente, yo diría, existe un poder judicial, estamos ante él, y no ante la justicia de Twitter, porque estamos escuchando un alegato que está orientado a ese público y no a usted. Voy a referirme específicamente, sería, a la inconsistencia que tiene el Consejo de Defensa del Estado en un caso como similar a este. Condenados por delito de soborno, sujetos, por ejemplo, universidades, CNA, en este mismo tribunal, condenados por el delito de soborno en un delito, en un juicio abreviado, se suspende a la persona jurídica y no hay oposición del Consejo de Defensa del Estado. Allí se nos olvidó los bienes jurídicos, se nos olvidó todo, pero ahí había condena, acá no hay condena todavía por el delito de cohecho, y allá, viéndola, se allanan a una suspensión condicional. Primera cosa. Segunda lugar, caso Cerecita, condena por delito de cohecho, en este mismo tribunal, suspensión respecto a la empresa, nuevamente con la anuencia del Consejo de Defensa del Estado, olvidándose entonces de los bienes jurídicos y de todo lo que han reclamado en esta ocasión. Condena, su señoría, por cohecho. Acá no la hay. Señoría, han tirado muchas frases que suenan a la galería, y lo que pretenden es hacer confundir con estrellas las luces de neón. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están diciendo? Que se ha coimeado mucha gente. La formalización ha sido precisa respecto de quién es el sujeto, un terreno público que habría recibido un soborno. Se ha dicho, y se ha querido confundir a través de decir que se han costeado innumerables prebenda político, confundiendo que el delito base que nos exige esta norma es precisamente un delito, que es el delito de cohecho. Y hemos sido precisos en su definición, en la formalización. El Consejo ha dicho que hemos tenido celeridad en cerrar esta causa. Esta causa se abrió en marzo del 2016. Han transcurrido dos años. El Consejo de Defensa del Estado se querella a tres días de la prescripción. A tres días de la prescripción. Y desde esa fecha a hoy día no hay ninguna diligencia solicitada por el Consejo de Defensa del Estado en esta causa. Ninguna. Entonces, no me hablen ahora de la premura o de la acción del Ministro del Público. Y por último, su señoría, han dicho que la Fiscalía quiere usar esta medida en forma excepcional. Así es, su señoría, así son las políticas de la institución. Nosotros en marzo, perdón, en agosto del año pasado, solicitamos a la Fiscalía Nacional la opinión respecto de esta salida alternativa. Se analizó, su señoría, que respecto a la empresa concurren tres atenuantes, las tres que se añade la ley, por lo menos. Además, concurre la medida de prescripción. Estamos en un eventual juicio irreal improbable porque no tenemos condena por cohecho y hay discusión respecto al modelo de prevención. Nosotros decimos que es ineficiente, pero eso tendrá que resolver el tribunal del fondo. Pero, por favor, concentrémonos en la suspensión condicional. Por eso. Entonces, arriesgamos un juicio, y por eso voy a su señoría, con al menos cinco temas. Se aplica el artículo 29, incluso podemos llegar a un juicio de condena. Fiscal, le insisto, es institucionalmente irrelevante cómo ustedes evalúen un juicio que, entiendo, usted no está promoviendo. Al tribunal no le interesa saber cuál es el diseño, cómo midió el juicio. Lo que al tribunal le interesa para resolver es su petición, que es la suspensión condicional. La petición es muy clara, señoría. Entendemos que hay mucho mayor beneficio para el Estado de Chile, mucho mayor beneficio social, aplicando, acogiendo y solicitando a su señoría la suspensión de apreciamiento, puesto que se dan con claridad palmaria los requisitos del artículo 25. La defensa. La ley es la ley. He escuchado pacientemente invocar una serie de argumentos de política criminal y los recuerdo del principio de la legalidad también en materia de política. Incluso más, me sorprendió de que se tratara de vincular los principios que indican algunas alianzas nativas con otros. Me explico. Se invocó el 241 porque dijo que había que discutir en materia de público prevalente. Y se omitió el 170 que también habla del interés. Afortunadamente, nuestros tribunales superiores de justicia y también los tribunales de garantía han visto. Respecto de las situaciones de valoración extra legal, tienen que ser precisadas por la ley. Y cuando no están precisadas, no se pueden aplicar ni por analogía. Yo he revisado minuciosamente el artículo 25 de la ley de 1093 y resulta que nada dice de esta valoración que ellos tratan de aplicar. Lo único que está diciendo para la procedencia o no de su instituto profesional, me permite que sea bastante que se domine perfectamente la ley, suspensión condicional de proteínas. La sustitución condicional de proteínas. o de antes de tarde, siempre, que no se supone una pena y otra situación condicional de la justicia. Nada más, este es el requisito y se apartó del 251. Y después le dice a él cuáles son las condiciones y es al fiscal que le está diciendo al Ministerio Público, le está diciendo cualquiera otra condición que resulta adecuada en consideración a las sustancias del plazo concreto y fue propuesto fundadamente por el Ministerio Público. Esa es la ley. Y la ley nada habla del interés público prevalente que para el 241 y el interés público para el principio de la oportunidad del artículo 111. Pero yo pensaba directamente y leía que hablaban de los grandes valores, de los bienes que se han de proteger y que se han de proteger. Yo le digo, ¿y por qué no ven la letra C del artículo 4º del artículo 111? Cuando dice el legislador que procede este instituto, homicidio, violaciones, abusos agravados, incluso habla la ley delito que se ha de proteger, a la ley de control, a la ley de control, allá del legislador, a la libertad, la libertad sexual, incluso más, habla del que se ha de proteger, que es la promoción y facilitación de la proteger, ¿Dónde? Para hacer un parcial de los votos, para la ley. Por lo tanto, toda la argumentación, la ley es la ley, y como decía Soler, hay que respetar la ley y no traer convenio o tratado inaplicable porque está en la ley. Pero, ¿qué dice la empresa? ¿Qué dice la empresa? La Constitución, todos los consejeros aprobaron un acuerdo en el cual... Sí, pero disculpe, ese es un acuerdo que está al margen de esto, no tiene nada que ver acá. Yo le ruego, le ruego por favor, para ir culminando, que nos concentremos en lo mismo que usted dijo, en la ley 237... Listo, magistrado, voy a dejar a un lado esos argumentos, pero sí le voy a decir lo siguiente. El contexto me distinguió el contexto. Desde el 2016, Belén Reyes ha certificado... Y la certificó completamente de acuerdo a la norma general del artículo 502 de la subintendencia de valores... Y la certificó completamente de acuerdo a la norma general del artículo 502 de la subintendencia de valores... junto con Marcos, Hernández, todos los asesores que fueron a opinar cuando se instó la ley 20.396, dicen que eso es un experimento. O Peña llega a decir que es una causal de adicción. Por ahora intervengo en la más para ser observado. Simplemente para reiterar que en la especie se cumplen todos los requisitos del artículo 25 de la ley 20.393 para que proceda a la suspensión condicional del procedimiento. Y vimos cómo nuestra distinguida colega, doña Lupi Aguirre, basó sus argumentaciones fundamentalmente en las disposiciones del Código Procesal Penal y también en las instrucciones impartidas por el Ministerio Público. Bueno, yo quiero recurrir a la doctrina, vuestra señoría, que se ha pronunciado sobre el particular. Específicamente me refiero al libro de Derecho Procesal Penal chileno escrito por doña María Inés Jorvi. Presente en la audiencia, distinguida consejera del Consejo de Ofensa del Estado, conjuntamente con don Julián López Massi. ¿Qué es lo que dice este libro respecto de la suspensión condicional del procedimiento? Dice, en efecto, la suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa con evidente contenido aflictivo para el imputado, aunque mitigado con relación a la pena que hubiera podido corresponderle de ser declarado culpable el tercer juicio. Además, en caso de revocación, el procedimiento debe continuar en el mismo punto en que se encontraba al momento de su concesión, lo que significa una prolongación de los efectos negativos que produce el propio proceso penal, siendo equivalente a una sanción de carácter punitivo, pero aplicable sin la existencia previa del debido proceso a una persona que debe ser presumida e inocente. La verificación del consentimiento libre e informado por parte del imputado constituye un requisito indispensable de legitimidad de esta salida alternativa. Y más adelante, vuestra señoría, porque no quiero cansarlo, dice, el juez de garantía cumple una función de control de los presupuestos legales que autorizan la aprobación de esta salida alternativa. Y posteriormente, para terminar, su señoría, dice, el juez de garantía podrá rechazar la solicitud que no cumpla con algunos de los requisitos que contienen el artículo 237 del Instituto Segundo del Código Procesal Penal. Asimismo, podrá rechazarla cuando compruebe que el imputado no ha prestado su consentimiento. Del mismo modo, vuestra señoría, la jurisprudencia, el luchísimo corte de apelaciones, en una sentencia, vuestra señoría, que lleva el rol 1.150 del año 2016. Aquí dice, quedando igual respuesta a la delegación de existencia de supuestos criterios de relevancia social, jurídica o penal, que son los que ha invocado en su audiencia el Consejo de Defensa del Estado, es evidente que en aquellas situaciones en que el legislador ha procedido a mencionar ciertos criterios de valoración extralegales de esta tendencia, los ha precisado. Luego de ello lo constituye la restante salida alternativa que contiene nuestro procedimiento penal, como es el acuerdo reparatorio, en el que excepcionalmente, excepcionalmente, el artículo 241 del Código Procesal Penal permite al tribunal rechazarlo en caso de existir un interés público prevalente en continuar con la persecución penal. Otro tanto acontece con el principio de oportunidad del artículo 270 del mismo texto y referido en orden a que se permita al Ministerio Público no iniciar la persecución penal o abandonarla ya iniciada cuando se trata de un hecho que no comprometiera gravemente el interés público, limitaciones que en la institución de la supresión condicional de procedimiento no concurren. Es decir, la doctrina y la jurisprudencia están contestes en que esta institución es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado y el juez debe verificar que se cumplan los requisitos efectivos de la ley. Esto es todo. Lo voy a ser muy breve. Lo cierto es que si nos vamos al artículo 25 de la ley 20.393, señorías, fíjese usted que el legislador incluso autoriza la suspensión condicional del procedimiento respecto de delitos que cometa la persona jurídica que este cuerpo legal califica como delitos de crímenes. Cuando el delito pase, sea delito de crímenes. Y lo único que exige el legislador conforme al artículo 25, que lo que tenemos que atenernos, señorías, conforme a la petición que ha hecho el Ministerio Público, no atenernos, señorías, como ha dicho el Consejo de Ciencias del Estado, al impacto nacional, la cantidad de delitos, etcétera, etcétera, sino que al artículo 25 es que incluso podríamos haber optado a esta salida alternativa, esto obviamente el Ministerio Público de los Ejecutivos, aun cuando la persona jurídica hubiera sido formalizada por delitos que esta ley califica de crímenes. Esta ley califica los delitos por los cuales ha formalizado el Ministerio Público a las personas jurídicas de simples delitos. Pero podríamos optar por lo siguiente. No existe magistrado, usted lo sabe mejor que no, simplemente por la vía argumentativa, no existe magistrado ningún requisito, la ley dice siempre que, ningún requisito que atienda al interés público prevalente. El interés público prevalente, aquí se hace alusión, por la parte creyente del Consejo de Ciencias del Estado, es una institución que está precisamente regulada por el legislador en el artículo 251. Es decir, el legislador tuvo que expresamente mencionarlo en razón de los acuerdos reparatorios, que es otra institución, para efectos que el juez, en su caso, evaluara o el Ministerio Público disiera, no obstante el acuerdo entre imputado y víctima, no oponer o oponerse al acuerdo reparatorio, cuando, entre otras cosas, existiera un interés público prevalente. Es precisamente establecido en la ley. Ese interés público prevalente no está en el artículo 25, ni siquiera en el artículo 251, el proceso penal penal. No existiendo, magistrado, oposición, por parte del Consejo de Defensa del Estado jurídica, no existiendo, si está alguna jurídica, insida a la aprobación de la asistencia constitucional, vamos a solicitar, se apruebe los términos que se hizo el Ministerio Público y se rechace la retención del Ministerio del Consejo de Defensa. Proyecto, me quedé, 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 me quedé. La condición número 2. Le tengo una pregunta abierta, simplemente voy a hacer un orden, ya para ir cerrando esto y hacer la pregunta. El número 2 usted lo centró en relación al número 4 del artículo 25. Y hay una cuestión que usted cerró con una idea que al tribunal le pareció particularmente atractiva porque indicó que podría ser utilizado este manual como una instrucción en el Ministerio Público. No, con fines formativos. Con fines formativos. Bien. Ya que estamos con fines formativos, el tribunal le interesa que esta condición se amplíe en esa misma dirección con fines formativos. Ese manual se tiene que someter, como ustedes conocen todo esto, ese manual, porque esto tiene que ver con la condición que se va a controlar eventualmente. Ese manual tiene que cumplir estándares semejantes a la legislación canadiense, a la legislación alemana y a la legislación norteamericana. Esa condición, y ahí sigue el tribunal, más allá de toda la discusión que ustedes han tenido, ahí están las reglas del tribunal, el artículo 237, de cómo el tribunal, en los requisitos legales, no solo discute la extensión, sino que también discute las condiciones. Naturalmente esas condiciones tienen que ser discutidas con antelación a la pregunta del imputado, en este caso que ha comparecido en Gonzalo, en la legislación de la legislación. Y eso tiene que ser evaluado. Y eso va a ser evaluado en relación a un informe en derecho que tienen que cancelar las empresas con dos profesores universitarios doctorados en derecho. y va a ser utilizado como un manual que va a servir. Y que ese manual, entonces, sirva a futuro para definir. Eso es importante, porque cuando uno mira esa legislación, esa legislación no es un problema del estándar político, es un problema del estándar de la administración, el estándar de la administración centralizada, descentralizada, el estándar del legislador, el estándar del adjudicador. Tiene que involucrar toda la fase. Los griegos, ya que han citado por ahí, a mí me gusta mucho la palabra griega, particularmente cuando hoy en día está muy en boga esta idea de, mientras no hay una condena penal, como que nada se puede decir, respecto de nada, porque pareciera ser que los jueces tenemos la palabra de cómo regular las cosas a través de sentencia penal y no hay nada más insensato que eso en cualquier sociedad democrática. Los jueces resuelven casos particulares, no hacen más que eso. Y ya es un ejercicio importante desde el punto de vista de la ley. Pero si ya estamos fijando una condición, y esa condición tiene que ser controlada conforme al 237, no puede ser para el tribunal tan vago ese tipo de informe. Ese informe tiene que tener un parámetro. Y ya que todos están de acuerdo con las convenciones y esas convenciones se han celebrado, de hecho ni siquiera cité el sistema inglés, que tiene un sistema mucho más estricto. Cité el sistema canadiense, norteamericano y alemán. Y eso tiene que estar corroborado que esa presentación está debidamente certificada como regulaciones vigentes, invocadas en esas legislaciones por dos profesores de Derecho, con doctorado en Derecho Penal que certifiquen. Por supuesto que eso no. Ocupemos esta oportunidad y que esa oportunidad sea interesante para dotar de contenido de certificación normativa nuestra propia ley. Para futuras maneras de cómo entender la relación de las empresas en general cuando actúan. bajo esa línea entonces el tribunal va a precisar esa condición. Lo que estoy haciendo con esto y me dirijo directamente a la defensa es estar estableciendo una condición donde se está fijando el programa, independiente del que usted tiene en el 2013 en adelante, que ese programa sea equivalente. Pueden ver el caso de Wolfgang, ustedes lo conocen muy bien en Alemania, va por ahí el tema. Esta es una cuestión importante para el tribunal porque ya que nos gusta hablar internacionalmente, ya que nos gusta estar en la OCDE, ya que nos gusta compararnos con todos, bueno, comparemos en serio. y esa es una condición que el tribunal amplía y precisa y como condición original que es puesta por el tribunal, la pregunta es si el Ministerio Público, el creyente y la defensa están de acuerdo con esa precisión que yo entiendo incluso como una ampliación de la condición. Y nos permitiría conversar con nuestro representado que básicamente... Sí, por supuesto. Perdón, ¿puedo dirigirme? Sí, por supuesto. Con el dedico respeto no entiendo en específico la condición. Sí, por supuesto. La idea de compliance, esta idea de generar un sistema de sobrevigilancia y control siempre ha sido muy discutido en Chile en relación a cómo está estructurado eso y si la superintendencia no, cuán recomendables son esas normas, cuán vinculantes son y su abogado lo expresó naturalmente en términos de cómo se dispone la doctrina, si es un eximente, si es un eximente. Esa confusión cuando uno mira la legislación extranjera suele despejarse con mayor facilidad porque esas condiciones están establecidas de una manera de entender una mecánica consustancial al mercado. Entonces, la idea no tiene que ver con el riesgo potencial de la empresa de corromper como se quiere decir. Se mira en positivo la regla correcta de cómo una empresa debe intervenir en un mercado relacionándose con cuestiones angulares. Esto es básicamente lo que dice la relación con la necesaria relación que debe existir entre el mundo privado y el mundo público. Esta relación tiene que tener una confluencia, eso es con natural a la relación de cualquier sociedad. Se requieren acuerdos, se requieren toma decisiones, pero hay canales y construcciones institucionales, para ponerlo en términos simples. No es sensato que la comunicación del mundo privado y el mundo público se dé a través de correos electrónicos de amigos. Esa cuestión se tiene que hacer a través, eso es independiente de si eso es un delito o no. Por eso me interesa mirar la legislación extranjera, porque nadie está enjuiciando si eso es uno un delito. Y esto tiene que ver con la vieja escuela griega que los romanos tomaron en algún sentido, cuando uno leía los clásicos. La estética genera algo de ética. En eso estoy pensando cuando estoy, no estoy pensando en que ustedes creen una regla o una macro regla que evite delitos, eso es insensato, eso no se puede pedir, eso tiene que ver con el legislador. Quiero que vean las buenas prácticas del derecho comparado de cómo se genera la comunicación fluida entre el mundo público y el mundo privado que tiene que existir, pero bajo reglas que son sensatas y reglas que son sensatas para generar igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades desde el ser escuchado hasta igualdad de oportunidades de participar en el diálogo. La idea de tener un lugar donde yo no escucho a nadie, eso no desarrolla las sociedades. La idea de crear un mundo donde nadie escucha a nadie es absurdo. La idea es crear un mundo que permita una comunicación que genere planos de igualdad en la comunicación, planos de igualdad participativa en la comunicación y planos de control de cómo se gestiona esa participación. Ese es el sentido de mirar de mirar la legislación extranjera. Especialmente para ir complementando lo que usted propone. ¿Cuál sería para el tribunal la forma que se daría o tendríamos que implementar para los efectos de cumplir esta condición que también es un punto que digamos para eso está el informe en derecho? Hay reglas legales y reglas administrativas en cada una de las legislaciones que mencioné. A lo que al tribunal le interesa si la pregunta específica es esa, es cómo se designan los cargos, cómo se controlan los cargos de dirección y cómo se controla y se dirija a las personas que están desarrollando esas acciones de control superficial. Esa es la cuestión crucial. Y cómo se hacen las auditorías de cada una de esas cuestiones. Disculpe, defensores, por supuesto no estoy pidiendo que incorporen todos, estoy pidiendo que miren y aparezcan las cuestiones consustanciales, no estoy pidiendo que copien al legislador extranjero, estoy pidiendo que cuestiones específicas. Lo único su señoría es que estamos de acuerdo pero lo único es que como si nos cumpla sus cuatro meses no sabemos bien cuánto nos vamos a morar en... Bueno, ocupe los seis meses. Ocupe los seis meses. Bien, bueno, entonces don Gonzalo ya esas son las precisiones, usted ya conversó con sus abogados, le explicaron que la suspensión condicional sigue siendo voluntaria para usted independiente de esta extensión técnica y la pregunta es si fue debidamente informado por sus abogados de todos estos alcances de las distintas empresas que representan, esa es la pregunta que tiene el presidente. Sí, magistrado. Comprendió todas y cada una de las condiciones que se fijan. Entiende que cada una de esas condiciones tiene una repartición de partes iguales a cada una de las empresas que representan. También lo entiendo. Esto es importante porque esta no es una cuestión de responsabilidad solidaria. La definición de partes iguales supone que cada empresa responde por lo que hace esa empresa. No obstante, esta cuestión de representación de orden económico, esa obviedad o esa trivialidad no la voy a discutir, estoy solo diciendo que jurídicamente cada sociedad debe entonces responder por eso. bien, y bajo esa premisa entonces, ¿acepta la suspensión condicional? Acepto, magistrado, haciendo presente que no necesariamente comparto los hechos que fueron tratados en el momento. Bueno, pero la suspensión condicional no tiene ese alcance. Bien, vamos sobre, antes de las condiciones, sobre la decisión que por supuesto está una resolución apelable y como toda resolución debe cumplir los requisitos del artículo 36 del código penal, sobre la oposición a la suspensión condicional. Solo quisiera, para que se entienda bien la resolución, precisar una cuestión de lenguaje. Con lo que comenzó, yo entiendo que hay una idea jurídica detrás de esta expresión, pero quiero despejar esa expresión para que se entienda cuál es la idea jurídica que hay detrás de la resolución de este. Y fue con la frase que comenzó el Consejo de Defensa del Estado, no basta con cumplir los requisitos de la ley. Y algo similar mencionó la defensa, los valores extralegales si no están en la ley. es que lo cierto es que ambas expresiones responden a una idea de comprender el derecho en términos generales como si existiese un canon argumentativo donde alguien puede decir algo más que lo que dice la ley o si puedo decir algo más que dice la ley solo cuando la ley lo dice. Yo prefiero ocupar la expresión del profesor Fernando Atria en su libro La forma en el derecho. Lo cierto es que no hay ni más ni menos que la ley. La ley imbrica todo, no hay nada dentro o fuera de la ley. Y eso es importante porque el profesor alemán Klaus Guster lo define muy bien cuando habla de la diferencia entre el discurso de la generación de la norma y el discurso de la aplicación imparcial de la norma ya creada. Cuando el legislador crea la norma las reglas de argumentación del derecho son amplícitas. El legislador está autorizado a invocar cualquier racionalidad para generar una norma jurídica y estamparla en alguna disposición legal de algún código autoritativo. Y ustedes han presenciado no hay ningún misterio de cómo esa discusión es llevada adelante en democracia. Las tres causales del aborto sin lugar a dudas expresan de la mejor manera lo que significa la discusión de la generación de la norma. Pero cuando se va a un tribunal y esto es importante y por eso me quedo en el profesor Atria, la forma del derecho es que el juez no está autorizado a repetir esa discusión. El juez no tiene el poder democrático para discutir más allá de lo que la sociedad ya discutió. El juez solo le queda aplicar conforme a los criterios de racionalidad que el legislador entregó porque esa es la diferencia legislativa que debe existir. No en un sentido de jueces sometidos al legislador, esa es una idea que desde el punto de vista de alguna lectura institucional es correcta pero insuficiente. Es el juez sometido a la ciudadanía, al pueblo, que respeta lo que el acuerdo del ciudadano que se expresa naturalmente en nuestra democracia representativa, por la discusión parlamentaria y por los cánones que puede tener o no eventualmente en un tribunal constitucional. Por lo tanto, cuando este juez se refiere a la ley se está refiriendo en esos términos. No hay algo que esté fuera de la ley o algo que esté bajo la ley. Todo es ley. Y eso, cómo dotan de contenido en esa aplicación imparcial al discurso de la ley es una cuestión que también entrega la legislación de los cánones interpretativos, semántico-sintáctico, sistemático, teleológico y los argumentos que suelen ser ya utilizados de cómo entender esa corrección de alguien. Por lo tanto, lo que al tribunal le compete en esta audiencia no es definir la corrección o incorrección de cómo actúa en su rol institucional uno u otro órgano. Eso no le compete a este tribunal. Eso simplemente distorsionaría el sentido de la aplicación imparcial de la ley. Al tribunal solo le cabe entender si se reúnen los requisitos del artículo 25 de la ley 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 como correcto. Uno quisiera que el ciudadano entendiese y las personas en general entendiesen cuál es la importancia de este rol institucional. Todos han citado que bueno que estamos frente a un tribunal pero ¿cuál es el sentido de ese tribunal? El sentido de ese tribunal es que van a un terreno neutral. Van a un terreno neutral no porque haya un neutral que es una trivial obviedad. Van a un terreno neutral porque institucionalmente se crea un terreno neutral en la ley. Es la ley la que crea el terreno neutral no una persona en especial. Lo demás es acercarse un poco a cierta comprensión mesiánica de cómo entender las reglas institucionales. Y en un Estado laico eso por supuesto no tiene ningún sentido. Por lo tanto cuando uno mira el artículo 25 de la ley 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 se dan. Pero parafraseando al profesor Adria no se dan los meros requisitos de la ley. Ese sentido peyorativo que se suele que los abogados no cuidamos si los abogados no lo cuidamos estos meros tecnicismos legales que con cierta permanencia se curan como cuestiones perjudiciales responden a la comprensión de las instituciones y eso es lo que destaca el profesor Adria en su libro. Las formas responden a razones sustantivas y responden a razones sustantivas que con el correr del tiempo suelen olvidarse y se transforman y se crea un discurso peyorativo acerca que se vuelven meras formas. Y eso no es así. Todo el sentido comprensivo de la forma del derecho es entender por qué la sujeción a la ley cumple la igualdad prometida de la república que fundó el Estado democrático de la ley. Esa es la idea republicana la igualdad ante la ley y que la democracia desarrolla y profundiza mucho. Cuando uno mira entonces el artículo 25 en la ley y en su sentido de ley uno no puede sino encontrarle la razón a el último defensor. Cuando menciona la suspensión no distingue entre lo que la ley de la responsabilidad de la persona jurídica define entre crímenes sin pedilidad. Dice concurre para todos ellos. Y cuando uno mira la norma que uno puede invocar subletoriamente que es la del Código Supersal Penal y el artículo 25 en la ley del Código Supersal Penal lo que se busca entonces es medir en estos requisitos de la ley es si se reúnen o no en relación a la pena que se propone. Ahí puede haber una discusión de deferencia interpretativa en relación a cómo entender las atenuantes concurrentes en fin esa es la legalidad garantística que el profesor Antonio Mascuñán define más que ser más. Y que no queda sino que compartir sin lugar a dudas sobre eso. Pero en ninguna de esos artículos hay una referencia a que el juez pueda fustigar la política criminal expresada por el Ministerio de la Código. En esos artículos eso no existe. el juez no está llamado a controlar la coherencia de la política criminal del Ministerio Público. En este tipo de casos no es posible. La norma no dice eso. La norma lo que dice es si se reúnen los requisitos legales de pena y naturaleza del hecho en alguno de ellos en el artículo 237 que la primera defensa nos recordó requiere autorización del fiscal nacional o del fiscal regional tampoco hay intervención del juez sobre esa materia. La idea misma de corrección de política criminal que contiene la regla del artículo 237 es una regla dirigida al superior jerárquico al interior de la institución el juez de garantía lo que está llamado no es a promover un control sobre la persecución penal en términos de persecución lo que está llamado el juez de garantía es una regla de control de las garantías fundamentales cuando esa investigación quiere injerenciar regladamente sobre la persecución uno esperaría entonces que se defendiese con el mismo ímpetu por todos los actores institucionales ese mismo respeto en términos de cuando un juez habla controlando la injerencia arreglada las garantías fundamentales debe tener el mismo respeto en su rol institucional y esa resolución que cuando no interviene es la forma de perseguir penal el tribunal tampoco encuentra en los otros dos artículos del código procesal penal citados argumentos analógicos que permitan encontrar esta exploración donde el juez puede controlar al margen de que se den los requisitos legales por una comprensión de bien jurídico supralegal de cómo entender el rol que el ministerio público debe entender en los artículos citados de procedimiento abreviado y la salida alternativa del acuerdo preparatorio el procedimiento el procedimiento abreviado es un procedimiento de autoinclinación reglada es bastante difícil de observar para el tribunal como una regla autoimputativa que promueve la inculpación y la condena puede ser utilizada como un argumento para una institución que plantea exactamente lo contrario el tribunal no lo ve en eso por supuesto que la expresión a que hizo alusión el consejo de defensa del estado del artículo 237 tiene que ver con esto tiene que ver con que el juez controla si la pena que se propone en esta suspensión condicional puede optarse o no en el caso de los delitos comunes el artículo 25 que la última defensa nos recordó que no hace distinción en la ley de responsabilidad de las personas jurídicas ni en simple delitos ni en crimen como si lo hace el artículo 25 tampoco el tribunal encuentra un argumento en el artículo 241 del código por qué el artículo o al menos así lo ve este tribunal el artículo 241 lo que existe en el artículo 241 son roles institucionales distintos con compromisos institucionales distintos la suspensión condicional es un acuerdo de fiscalía y un imputado en el artículo 241 el fiscal no está de acuerdo y lo que hace la ley una vez más es entregar un criterio rector de cuál es la razón donde uno puede encontrar la razón valga la cacofonía y la redundancia al fiscal cuando se opone frente a acuerdos reparatórios haber cometido delitos porque lo que hay detrás del artículo 241 es una expropiación de la persecución penal en un acuerdo de imputado y víctima es una expropiación porque el fiscal está interesado el fiscal está interesado en seguir por la persecución penal aplicar esa racionalidad al 237 rompe las mismas bases de la comprensión de armas alías al final el tribunal tampoco ve un argumento analógico en todas las reglas que necesitaron de la convención 30 12 26 que se redundan sin lugar a duda en un compromiso de obtener una legislación que promueva penas eficaces y disuasivas en relación a los delitos en los que el Estado chileno se compromete institucionalmente bueno lo cierto es que yo no soy el legislador esas normas yo no las concreto y no me compete a mí definir cómo llevar adelante las relaciones internacionales del país puedo entender ese argumento como un argumento interesante y es lo que intentó esperar el tribunal en las condiciones ahí hay un argumento extremadamente valioso y uno quiere discutir cuáles son las condiciones y qué condiciones se pueden usar pero nada de eso se dijo al tribunal y el tribunal no está autorizado entonces para extenderse en una situación donde sí había ahí algo muy interesante que explorar en relación precisamente a esta idea porque sin lugar a dudas la convención entrega herramientas interpretativas y argumentativas para decidir la comprensión de la política criminal ejercida la suspensión condicional pero eso no se concreta a través del control de las condiciones que fija la penalidad para otorgarla sino que era un argumento muy interesante para discutir la severidad y la ampliación de las condiciones pero si las partes no las generan el tribunal en ese punto no puede sino que abocarse a las propuestas y en ese sentido entonces uno puede entender esas convenciones y ese compromiso internacional mal que mal esas convenciones generan una ley y esa es la ley que nosotros tenemos que hay o no cumplimiento o no cumplimiento pedirle a un juez en un caso particular que destina cumplimientos de compromisos internacionales es excesivamente audaz el juez tiene que someterse simplemente a las reglas legales en el caso de la Constitución en esa perspectiva entonces se reúnen los requisitos legales del artículo 25 de la ley de 19.93 concurre por supuesto la existencia suficiente del representante de los imputados y subsecuentemente se aceptan y se fijan como condiciones todas y cada una de las propuestas el número uno cada una de las sociedades deberá enterar un favor y un juicio a través de el tribunal va a oficiar en estos mismos términos comunicando a la tesorería esta condición para que se controle el total es 900 millones pero naturalmente está dividido en partes iguales número dos las tres sociedades ya lo indicó sobre este informe y el programa y el cumplimiento y cómo se va a utilizar solo que el tribunal ya precisó que se fija como condición que en esos programas aparezcan claramente específicamente corroborados con informes de los directores en el tribunal que den cuenta que estas tres legislaciones aparecen descritas al menos en algún punto se trata de reproducirlas íntegramente pero sí que se trata que aparezca cada una de estas legislaciones en algunos puntos centrales ampliando naturalmente en el plazo de seis meses que se fijó la suspensión en esta condición y para que la condición sea seria y en esto no era necesario preguntarle en el imputado ni en el Consejo de Defensa del Estado el Ministerio Público remitirá al tribunal la forma específica de cómo el semanal se va a incluir una decisión de recomendación en la fiscalía el número tres ha sido suficientemente detallado los mil seiscientos y cincuenta millones no es necesario reproducirlos todos los escuchamos y se dan por incorporados en su división de los cuatro puntos referidos a cada una de esas instituciones y en los plazos ya determinados para el representante de las tres sociedades imputadas estas condiciones deben ser cumplidas dentro de los plazos ya fijados y esas condiciones no se cumplen se debe reivocar esta suspensión condicional y el procedimiento de su curso y dentro del plazo indicado eventualmente existieran nuevas formalizaciones sobre nuevos hechos no relacionados a esto con alguna de las presas imputadas también esta suspensión debe ser revocada conforme a la regla que establece el artículo de las presas de la regla de los plazos permitas el copio para la ruta si sufriría una precisión que es posible que el pago salga no es para ganar tiempo simplemente porque sabroso que el Consejo Fundamental del Estado renuncia ya los plazos lo que ofreció el Ministerio Público era 60 días de que quede ejecutoriada la resolución. Se entrega copia de audio a todos los intervinientes. Previo, siempre se pide, por favor, que vea la persona logística. Que tengan excelente respuesta con nada. Gracias.